Bueno gente, ya son 6.15, entonces nada más estoy viendo si no hay nadie más que haya quedado pendiente para iniciar la sesión. Ya la comencé a grabar, ya está iniciando la grabación. Vamos a hacer la sesión de hoy, entonces con las dinámicas que habíamos dado en las otras sesiones, pero para quienes no habían estado, las dinámicas son muy simples. Por una parte vamos a tratar de dividir esta sesión en tres bloques. Un bloque va a ser correspondiente a un primer nivel de exposición. Después vamos a dar una pausa, vamos a dar un segundo nivel de exposición. Y finalmente, después de una segunda pausa, o un segundo break, vamos a dar una última sección dedicada por completo a responder preguntas, a hacer intercambios de información, a dar nuestra postura a cada uno, a hacer un libre diálogo. Entonces, les silencié los micrófonos a todos si se dieron cuenta. Ah, perfecto. Y esto es precisamente, de hecho nada más me quedó, porque silencié el de la oralena, no, ya lo silenció. Les silencié los micrófonos a todos para que no haya un ruido de fondo. Entonces vamos a tener que acostumbrarnos a una dinámica medio de boqui-toqui, que es que, o de Nextel, cada uno cuando quiera hablar, pone su micrófono de vuelta activo, habla, dice lo que tenga que decir, y después quita su desactivo de vuelta el micrófono. De esa forma vamos a poder tener una dinámica mucho más sencilla, porque no vamos a estar como con esos ruidos de fondo que nos absorben para escuchar o para entender las cosas. Voy a tratar de ser lo más claro que pueda, lo más aterrizado que pueda. Este es un tema bastante complejo, desde el nombre que estamos trazándonos, una ontología del capitalismo. Vamos a tratar de hablar de cómo está estructurado el mundo en el que vivimos, cuáles son las lógicas, cuáles son las lógicas en el mundo en el que vivimos. Y para esto vamos a tener que profundizar en estas estructuras radicales del mundo. Por eso va a ser un tema complejo, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Entonces lo que les quisiera decir es que en estos primeros dos bloques de exposición, cuando esté desarrollando el tema, por favor que todas las preguntas que hagan sean preguntas de aclaración, es decir, preguntas del tipo no entendí esto, me lo puedes volver a explicar, a qué te refieres con esto, esto significa esto. Todo ese tipo de preguntas son bienvenidas, incluso pueden hacerlas infinitamente. O sea, no se detengan, que no les dé pena, que no les dé vergüenza hacer preguntas. O sea, a veces me han mandado mensajitos en privado diciéndome, me da un chorro de pena preguntar esto, pero ¿puedes volver a explicar este concepto? Por favor no hagan eso, porque realmente si ustedes no entendieron ese concepto, es muy probable que otras personas tengan también esa misma duda que ustedes tienen. Entonces el hecho de que la expongan nos sirve a todos y a todas para poder comprenderla mejor. Y a mí me sirven mucho como expositores a retroalimentaciones, porque si ustedes me dicen que algo no quedó claro, yo entiendo un poquito cómo están estructuradas esas dificultades, y a partir de eso puedo hacer un poquito mejor mi exposición, o tratar de mejorar mi exposición para generar la menor cantidad de lagunas posible. Entonces no les dé pena hacer todas las preguntas de ese tipo de aclaración. Y en estos primeros dos bloques vamos a dejar puras preguntas de aclaración. Es decir, si ustedes tienen algún comentario, quieren saber más lecturas sobre ello, quieren tratar de contarnos una anécdota, o tratar de conectar, oye, ¿qué tiene que ver esto que explicaste con este otro concepto de este otro libro? Todo ese tipo de preguntas que no son aclaratorias, sino son más bien de profundización, vamos a dejarlas hasta el final, porque vamos a dejar todo un bloque final para hacer esos intercambios. Y si utilizamos los primeros dos bloques para hacer ese tipo de intercambios, lo que va a suceder es que no vamos a poder llegar al final del tema. Por eso les pido que los primeros dos bloques sean puras preguntas del tipo aclaratorio, y dejar esas preguntas, ya no aclaratorias, sino más profundas, esas preguntas, o esos comentarios, o esos diálogos para el final. Y al final sí van a ser muy bienvenidos si ustedes quieren contarnos su experiencia, si ustedes quieren contarnos su propia apropiación, si ustedes quieren contarnos cómo esto que vimos se relaciona con algún libro que leyeron, o algún concepto que estudiaron en otra parte, va a ser súper bienvenido a todo eso, pero hasta el final. ¿Está bien? Esta es la segunda de las conferencias, de un ciclo de cinco conferencias de miércoles de filosofía. La primera que tuvimos fue una conferencia que se llamó ¿Qué es filosofía? Y precisamente cada conferencia pretende ser independiente, es decir, que no hayan necesitado tomar las demás para que puedan profundizar en los contenidos de ese tema, pero al mismo tiempo pretenden ser complementarias, es decir, si ustedes toman dos, tres o las cinco conferencias, que el juego de los contenidos de esas conferencias pueda servirles para profundizar más, y profundizar más, y desarrollar unas lecturas más profundas sobre la realidad. Los que hayan participado en la conferencia que es filosofía, y ahora vayan a participar en esta conferencia, van a comenzar a ver ese juego, porque tenemos algunos participantes como Javier o como Jaime, que no participaron en la primera, que no estoy seguro si vieron el video de la primera conferencia, sin embargo, se van a dar cuenta que esta conferencia es independiente. No necesitan necesariamente haber participado en la primera para comprender a esta segunda. O sea, no es una cuestión de niveles, no necesitas haber pasado al nivel uno para pasar al nivel dos, son temas diferentes. Sin embargo, si se complementan, las personas que hayan participado en la primera conferencia, van a ver cómo el material de la primera va a dialogar con el material de la segunda, y entre los dos van a ser como una profundización más grande sobre la realidad. De hecho, en esta segunda conferencia, vamos a retomar muy fuertemente algo que llamamos la dialéctica, o la dinámica del amo y el esclavo, en la primera conferencia, y aquí la vamos a profundizar, pero la vamos a tomar desde otra perspectiva, porque precisamente el tema que nos convoca es Marx, y tiene un autor principal del tema, Marx, o una ontología del capitalismo. Si vamos a tratar de entender hasta un nivel ontológico, el capitalismo, es decir, el mundo en el que vivimos, y para ello nos va a servir Marx, Marx como autor principal. Precisamente, Marx es un autor que el fundamento de su pensamiento se da originalmente a partir de Hegel. De hecho, la obra de Marx se puede considerar como una continuación de la obra de Hegel. En general, esto sucede mucho en la filosofía. Sucede mucho que uno puede ver autores del presente, como Husserl, como Heidegger, como continuaciones de autores del pasado, dígase Hegel, dígase Kant, dígase Descartes, dígase Aristóteles, o sea, incluso Wittgenstein, que es uno de los filósofos más renombrados del siglo XX, decía que toda la filosofía, toda la filosofía, podía considerarse una nota al pie de Platón. Y muy probablemente Wittgenstein tiene razón. O sea, muy probablemente Wittgenstein dio en el clavo cuando dice que todo podría ser una nota al pie de Platón. Porque si uno lee profundamente los diálogos platónicos, uno puede encontrar ahí a Hegel, uno puede encontrar ahí a Kant, uno puede encontrar ahí a Aristóteles, ni se diga, a los grandes autores que podemos considerar posteriores a Platón. Esto es algo que sucede muy comúnmente. Sin embargo, en el caso de Marx, a pesar de que esto suceda con todos los filósofos, el vínculo entre Marx y Hegel es un vínculo como inseparable. Hay que hacer un cordón umbilical que está pegado entre uno y el otro. Sin embargo, a pesar de que esto pretende ser miércoles de filosofía y por tanto pretendamos tratar de llegar a una reflexión filosófica que se aboque a la tradición filosófica y que al mismo tiempo llega a un nivel filosófico, también pretenden ser conferencias abiertas para todo mundo y no pretenden ser conferencias absolutamente teóricas. Espera, se me están mandando un mensajito para entrar. Entonces, al no pretender ser tan teóricas las conferencias, también pretendemos no salir del nivel de entendimiento desde nuestra realidad. Es decir, pretendo, por ejemplo, el día de hoy, tratar de ayudarlos a profundizar sobre cómo se estructura nuestra realidad. Y en ese sentido, por más que nos pongamos muy profundos, por más que utilicemos conceptos filosóficos, lo que pretendemos es estructurar este mundo en el que vivimos, esta forma en que tenemos de construir, ¿verdad? Nosotros mexicanos, nosotros occidentales, nosotros modernos, o como quieran ustedes ver ese concepto. Entonces, está la segunda de este ciclo de conferencias de filosofía, donde cada una se va a complementar a la siguiente. Les decía que, en general, este ciclo de conferencias me mueve mucho, porque son los temas que más me mueven el día de hoy, desde la perspectiva filosófica. En el primero vimos la pregunta, ¿qué es filosofía? En este segundo vamos a tratar de llegar a un nivel filosófico de nuestro mundo, es decir, el capitalismo, el nihilismo, la modernidad, como le queramos llamar a este mundo del que estamos viviendo. En una tercera conferencia, que es la próxima, la próxima semana vamos a tratar de salir del capitalismo, es decir, esta conferencia, probablemente a muchos de ustedes nos va a conflictuar, nos va a conflictuar, porque vamos a ver que capitalismo no es solo una forma de hacer dinero, es decir, el hecho que renunciemos a cobrar el dinero, a pagar el dinero, no implica que hayamos salido del capitalismo, porque capitalismo es también una forma de amar, es una forma de educar, es una forma de pensar, es una forma de todas esas estructuras de realidad. ¿Qué bueno que estás diciendo? ¿Salir del capitalismo? No. 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 Voy a silenciar los micrófonos. Es una forma de construir la realidad en todos los sentidos, por eso estamos diciendo ontología. Cuando hablamos de la palabra ontología, no nos referimos a un sector de la realidad específico, sino a la estructura completa de la realidad. Entonces, el día de hoy me gustaría dejarles claro cómo capitalismo, la idea principal que les quisiera dejar clara el día de hoy, es cómo capitalismo no se trata nada más de un juego económico, no se trata nada más de un juego de moneda, no se trata nada más de un juego de mercado, sino de algo más profundo, que es toda una forma de construir realidad. Algunos de ustedes probablemente han escuchado de un autor que se ha vuelto muy famoso en redes sociales, y que a algunos les gusta mucho porque es bastante digerible, bastante sencillo de leer, que es, ahí se me olvidó, ¿cómo se llama? Sigmund Bauman, que habla mucho de la realidad líquida. Habla del amor líquido, del trabajo líquido, utiliza mucho el concepto de lo líquido para hablarnos de los diferentes niveles de la realidad. El día de hoy vamos a entender cómo Marx también nos habla de cómo toda la realidad es líquida, pero precisamente no como un concepto nada más, no le nombra así a la realidad, sino que no se explica cómo esta realidad destruida, porque es la misma forma del capitalismo. Y como les digo, esta es una forma de tener relaciones sexuales, esta es una forma de amar, esta es una forma de buscar, esta es una forma de pensar, esta es una forma de soñar, esta es una forma de construir la realidad a los más distintos niveles posibles. Esa es la idea principal que me gustaría dejar clara el día de hoy a través de toda esta conferencia. Entonces, recuperando, para los que vayan entrando, vamos a tratar de seguir esta dinámica de walkie-talkies, de Nextel, que es cuando quieran hablar, por favor, pónganle, activar a su micrófono y hablen. En cualquier momento ustedes me pueden interrumpir si algo no queda claro. Y esto es porque precisamente si levantan la mano, yo no estoy viendo la cámara de todos al mismo tiempo, solo veo la cámara de algunos que el algoritmo selecciona, dos, tres, cuatro cámaras. Y en ese sentido, si no hablan, yo no sé, Dios no los escucha, diría el refrán, ¿no? Yo no sé realmente que están queriendo participar. Entonces, no esperen a que les dé permiso, me pueden interrumpir en cualquier punto. Solo que estas primeras dos horas de exposición, que las interrupciones sean, por favor, interrupciones para preguntas aclaratorias. Y de nuevo, me pueden generar infinitas preguntas si así lo desean. Ah, muchas gracias. Alguien nos dice que no tiene cámara ni micrófono, pero está presente. Muy bien. Voy a tratar de estar revisando el chat. Lo más posible, por si alguna persona no tiene cámara ni micrófono, pero quiere participar. Pero el resto, los que sí tengan micrófono, aunque no tengan cámara, hablen en el momento que me quiera interrumpir. No hay ningún problema. De nuevo, solo que preguntas aclaratorias para estas primeras dos horas de conferencia. Ya para el último bloque de conferencia, ahora sí preguntas de todo tipo, comentarios y demás que ya no sean simplemente aclaratorias para ahora sí generar un diálogo. El chiste al final es generar un diálogo, solo que en estos primeros momentos queremos preguntas solamente aclaratorias para poder desarrollar el tema en cuestión. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer antes de comenzar propiamente la sesión o puedo proseguir al tema en cuestión? Yo nada más quiero compartir que qué bueno que vas a hacer esa dinámica porque muchas veces se desvirtúa mucho el tema de lo que estás diciendo con la participación y me parece correcto que lo estés dejando para el final. Gracias, Julián. No, muchas gracias, Carla. Y también todas las participaciones, todos los comentarios de nuevo son bienvenidos al final, como estamos ahorita aclarando, pero me pueden interrumpir mil veces si así lo desean durante las primeras horas de aclaración, pero para la que les aclare el tema que estamos exponiendo. O sea, no piensen que son ustedes los únicos que tienen una duda si realmente está surgiendo alguna duda sobre algún concepto. Vamos a seguir aclarando y aclarando todo aquello que haga falta para que todos juntos podamos profundizar más y profundizar más en ese concepto en cuestión. ¿Algún otro comentario, participación, duda que tengan antes de iniciar el día de hoy? ¿No? Muy bien. No. Pues precisamente como todos nos imaginamos, el capitalismo no es una forma de hacer realidad que ha existido desde siempre. El capitalismo es la forma en que hacemos realidad nosotros, los capitalistas, los modernos, los occidentales. Sin embargo, no se refiere solamente a aquellas personas que nos manejamos en un neoliberalismo, en un mercado mundial. No se refiere solo a una forma de hacer economía, sino se refiere a alguna forma de construir realidad. que en ese sentido, capitalismo es sinónimo de racionalidad. De hecho, nosotros somos los occidentales, los capitalistas, la cultura más racional que ha existido. De hecho, podemos decir que somos hiperracionales. El capitalismo y la racionalidad son sinónimos y eso es algo que vamos a aclarar el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de pueblos que no funcionan de una forma capitalista, también podemos decir que no funcionan de una forma racional. Son pueblos irracionales. Eso no significa que sean inferiores o que sean peores o que sean menos buenos, sino que significa que su realidad está estructurada de otra manera. Pero, el que no sean inferiores o no seas peores no significa que no sean menos racionales que nosotros. Una de las características del capitalismo es precisamente la profunda realidad o racionalidad con la que es manejado. O sea, el capitalismo es la forma de estructurar una realidad desde la pura razón, desde la razón pura. Por eso podemos decir que somos la cultura más racional que ha existido. Sin embargo, cuando se encuentra el capitalismo con una cultura que no es capitalista, lo que sucede es que hay un choque, un encuentro entre la racionalidad y una otra forma de construir mundo que no es racional. Para nosotros es extrañísimo que una cultura, un pueblo, una persona construya su realidad de formas irracionales. Incluso pensamos que la racionalidad es sinónimo de lo bueno. Pensamos que nos hace falta más racionalidad cuando queremos resolver un problema. Pero precisamente esto es porque somos profundamente capitalistas. O sea, somos profundamente racionales. Estamos estructurados desde ahí. Y por ello me gustaría comenzar la conferencia el día de hoy leyéndoles un pedacito de la carta que le hace el gran jefe de la tribu de los Swamish al presidente Franklin de los Estados Unidos de América porque estamos en el choque aquí entre una cultura occidental que es representada por el presidente de los Estados Unidos y occidental va a ser sinónimo de racional, va a ser sinónimo de capitalista y al mismo tiempo una otra cultura que es esta de los Swamish que no funciona racionalmente o no funciona capitalista y entonces en este primer momento quisiera que entendieran un poquito cómo funciona esta otra forma de pensar la realidad que no es racional y después voy a comenzar con Hegel exponiéndoles por qué esta forma no es racional y de hecho es irracional incluso vista desde la perspectiva de la racionalidad es una forma inferior de pensamiento por más que nosotros queramos defender una cierta racionalidad ahí. La carta dice así bueno tiene aquí una pequeña aclaración de la carta en 1854 el presidente de los Estados Unidos de América Franklin Pierce hizo una oferta por una gran extensión de tierras en el noroeste de los Estados Unidos en la que vivían los indios Swamish ofreciendo en contrapartida crear una reserva para el pueblo indígena la respuesta del jefe indio Seattle que transcribimos a continuación ha sido considerada a través del tiempo como uno de los más bellos y profundos manifiestos a favor de la defensa del medio ambiente esa es nuestra forma de reinterpretar de hecho de hecho creemos que lo que está haciendo es una defensa del medio ambiente porque esos son nuestros términos capitalistas que le damos a lo que está haciendo el jefe Swamish pero realmente lo que está haciendo es construir una argumentación desde una otra forma de hacer realidad y eso es lo que vamos a ir aclarando a través de la conferencia dice el gran jefe de Washington envió palabras de que desea comprar nuestra tierra el gran jefe nos envía también palabras de amistad y buena voluntad apreciamos mucho esta delicadeza porque sabemos la poca falta que le hace nuestra amistad vamos a considerar su oferta pues sabemos que de no hacerlo el hombre blanco vendrá con sus armas de fuego y tomará nuestras tierras el gran jefe de Washington puede confiar en la palabra del gran jefe Siado con la misma certeza que confía en el retorno de las estaciones mis palabras son inmutables como las estrellas del firmamento ¿cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? esta idea nos parece extraña si no somos dueños de la frescura del aire ni del brillo del agua ¿cómo podrían ustedes comprarlos? cada pedazo de esta tierra sagrado para mi pueblo cada aguja brillante del pino cada grano de arena de la ribera de los ríos cada gota de rocío entre las sombras de los bosques cada claro en la arboleada y el zumbido de cada insecto son sagrados en la memoria y tradiciones de mi pueblo la savia que recorre el cuerpo de los árboles llega consigo los recuerdos del hombre de piel roja los hombres blancos olvidan la tierra donde nacieron cuando emprenden su paseo por entre las estrellas en cambio nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra pues ella es la madre del hombre piel roja somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros las flores perfumadas son nuestras hermanas el venado el caballo el gran águila todos son nuestros hermanos las escarpadas las escarpadas montañas los húmedos prados el calor de la piel del potro y el hombre todos pertenecemos a la misma familia por esto cuando el gran jefe blanco de Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra pide mucho de nosotros el gran jefe blanco nos dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir cómodamente él se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos por lo tanto nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra pero ello no es fácil ya que esta tierra es sagrada para nosotros esta agua cristalina que escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es solamente agua sino también la sangre de nuestros antepasados si les vendemos la tierra ustedes deberán recordar que ella es sagrada y deberán enseñar a sus hijos que ella es sagrada y que los reflejos misteriosos sobre las aguas claras de los lagos hablan de los acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo el murmullo del agua de los ríos es la voz del padre de mi padre los ríos son nuestros hermanos ellos calman nuestra sed los ríos llevan a nuestras canoas y nos dan peces para alimentar a nuestros hijos si les vendemos nuestras tierras ustedes deberán recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos y por tanto deberéis tratar a los ríos con la misma dulzura con que se trata un hermano sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida tanto le importa un trozo de tierra como otro cualquiera pues es un extraño que llega en la noche a arrancar de la tierra aquello que necesita o que considera que necesita la tierra no es su hermana sino su enemiga y una vez conquistada la abandona y prosigue su camino dejando atrás la tumba de sus padres sin importarle realmente nada roba a la tierra aquello que pertenece a sus hijos y no le importa nada tanto la tumba de sus padres como los derechos de sus hijos también son olvidados trata a su madre la tierra y a su hermano el cielo como cosas que se pueden comprar saquear y vender como si fuesen corderos o joyares que intercambian por otros objetos su hambre insaciable devorará todo lo que hay en la tierra y detrás suyo dejará tan solo un desierto yo no entiendo nuestro modo de vida es muy diferente del de ustedes la sola vista de sus ciudades apenas nuestros ojos de piel roja tal vez sea porque el hombre de piel roja es un salvaje y no comprende nada no existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco ni hay sitio donde escuchar como se abren las flores de los árboles en primavera o el movimiento de las alas de un insecto pero quizás esto también se deba a que soy un salvaje que no comprende bien las cosas el ruido de las ciudades parece insultar los oídos y yo me pregunto ¿qué tipo de vida tiene el hombre si no puede escuchar el canto solitario de los chotacabras ni las discusiones nocturnas de las ranas al borde de un lago? soy un piel roja y nada entiendo nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie del lago así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado por las fragancias de los pinos y la carta continúa esa es solo la mitad de la carta más o menos si se dan cuenta alguno de nosotros nos puede sonar extraordinariamente profunda esta carta incluso podríamos pensar que nosotros estamos de acuerdo con lo que dice esta carta podríamos pensar que es incluso racional lo que está diciendo ahí incluso podríamos pensar que aquello que está defendiendo el hombre de piel roja es algo que deberíamos defender todos que es algo que si fuéramos suficientemente claros todos en nuestro pensamiento pensaríamos lo mismo y precisamente cuando el hombre de piel roja se llama a sí mismo un salvaje o se llama a sí mismo alguien que no comprende que no es suficientemente racional nos parece una figura poética nos parece que realmente está diciendo eso como una especie de argumentación y que en el fondo en el fondo sí es racional y sí comprende bien las cosas solo que comprende un modo de vida muchísimo más elevado que el nuestro la cuestión está en darnos cuenta que precisamente sí es irracional y sí es un salvaje desde nuestra perspectiva y eso por más que nos sonara poético a cada uno de nosotros y nosotras esto que acaba de decir nuestra forma de pensamiento y nuestra forma de estructurar realidad no coinciden con lo que él está diciendo ¿por qué? y es aquí donde quisiera volver a Hegel el día de hoy estamos hablando de Marx pero precisamente Marx es un ser que comienza su vida en un mundo donde Hegel ya construyó su obra filosófica y precisamente Hegel tiene una característica sumamente interesante Hegel se puede ver desde una cierta perspectiva como el último filósofo ¿por qué se podría ver como el último filósofo? porque precisamente Hegel lo que está intentando alcanzar es algo que todos los filósofos de la historia intentaron que es alcanzar la verdad Hegel intenta como toda la tradición filosófica vista de una cierta perspectiva alcanzar la verdad la verdad última la verdad absoluta la obra de Hegel es un intento por alcanzar la verdad absoluta yo les preguntaría a ustedes ¿ustedes creen que es posible alcanzar la verdad absoluta? ¿alguien de ustedes piensa que existe eso llamado la verdad absoluta? adelante ¿yo? ¿no? pues yo digo que no porque ¿por qué? ah pues ahorita en esos tiempos existen no sé cómo quitarlo creo que estás muy cerca tú y tu mamá ¿no Laura? porque probablemente la bocina de una se está entrando en el micrófono de otra y por eso está haciendo la reverberación depende para quién te puedes tener una yo puedo tener otra muy bien pero precisamente si fuera así si fuera dependiendo para quién no estaremos hablando de una verdad absoluta sino de una verdad relativa porque cuando hablamos de una verdad relativa hablamos que es una verdad que depende de cada uno de nosotros a nosotras es una verdad de la opinión de cada uno pero precisamente lo que está buscando Hegel no es una verdad relativa esto está muy fácil si todos queremos alcanzar simplemente una verdad relativa diríamos cada uno tiene su verdad y punto y se acabó se acabó pero si queremos alcanzar una verdad absoluta estamos hablando de alcanzar una verdad objetiva una verdad 100% racional es decir que no dependa de la opinión de cada uno sino que sea la misma absolutamente para todos los seres que han existido todos los seres que van a existir y que todo mundo tendría que dar por igual ustedes creen que alguien cree que una verdad así es posible una verdad absoluta y total es posible si tuviera un ser completamente objetivo pues se supondría que sí si lo intentamos ver desde un cierto punto de vista objetivo diríamos que sí ¿a qué nos referimos con esto que está diciendo Arturo? de que desde un punto de vista objetivo tendríamos que decir que sí que si creemos que existe una realidad objetiva aunque sea esta realidad que tenemos enfrente si creemos que existe una realidad única objetiva a la que podemos atender o a la que podemos buscar todos tendría que existir un referente que fuera una verdad absoluta que respaldara esa realidad como podría respaldar cualquier otra realidad si queremos tener un argumento racional para defender la verdad de algo sobre la verdad de otra persona y que no fuera una pura opinión tendría que existir una verdad objetiva ¿por qué? porque si no existe una verdad objetiva todas son opiniones y en el momento en que todos sean opiniones la opinión de cada uno y cada una cuenta exactamente por igual entonces si yo quiero matar a alguien o yo quiero besar a alguien mi opinión de querer hacerlo y la opinión de la persona de que no quiere que yo lo haga es igualmente relativa la única forma en que podemos tener un límite objetivo un límite único para dividir la realidad para aprender la realidad para prohibir cosas o aceptar cosas y que ello sea absoluto y que ello no sea opinión sino sea algo así como justicia o verdadero o tiene que ser así o sea un deber se tendría que fundamentar en una realidad objetiva ¿por qué? si no todas las realidades valen lo mismo y es opinión de cada uno pensar que no vale o vale lo mismo acaban de poner aquí un comentario en el chat dice hay hay precisamente diferentes formas en las que podemos dividir esta pregunta pero al final de cuentas lo que tendríamos que ir pensando es que para que exista una realidad racional para que exista una racionalidad para que exista cosas racionales cosas irracionales tenemos que tener un referente objetivo de verdad y este referente tiene que estar más allá de las circunstancias de cada uno porque si no está más allá de las circunstancias de cada uno y cada una no es objetivo es subjetivo y puede ser compartido por toda una cultura puede ser así piensan los mexicalenses o así piensan los mexicanos o así piensan los los que ustedes que los hombres o así piensan las mujeres aunque sea un grupo muy grande el que lo comparta si no es 100% racional absolutamente objetivo eso que se dice por más que lo compartan muchas personas sigue siendo igual de subjetiva igual de parcial igual de relativa a la verdad es por esto que el problema de la verdad es como la la pregunta central de la historia de la filosofía algunos por ejemplo intentan poner la verdad en la muerte como nos dicen también aquí si no existe una verdad este si existe una verdad absoluta pararía el desarrollo de todo porque precisamente el desarrollo de los pensamientos y el desarrollo de las sociedades se podría ver como una lucha de verdades entre las sociedades y los pensamientos precisamente si encontráramos una verdad absoluta sería el fin de la historia porque si encontráramos una verdad absoluta sería el fin de la historia en este sentido que nos está poniendo aquí la oralena alguien está entendiendo por qué si encontramos una verdad absoluta se acaba la historia porque ya hay nada más que encontrar todo podría definirse en los sencillos preceptos exactamente porque si ya alcanzamos la verdad absoluta lo único que nos queda es ver cómo esa verdad absoluta se aplica en los diferentes aspectos cómo esa verdad absoluta se aplica para la moral cómo esa verdad absoluta se aplica para la justicia cómo esa verdad absoluta se aplica para la sociología para la medicina para la odontología se aplica para las diferentes disciplinas para las diferentes realidades pero ya no habría más que buscar lo que habría que buscar nada más es cómo seguimos aplicando esta verdad sin embargo ya habríamos encontrado aquella como verdad revelada que tendríamos que llevar a todas partes de hecho por ejemplo el mundo medieval fundamentaba su catequización o su colonización de diferentes realidades no porque se creyeran malos de hecho se creían muy buenos no porque estuvieran intentando hacerle un mal al mundo al revés le querían hacer un bien al mundo ellos creían que ya habían alcanzado la verdad última esa verdad última la llamaban Dios y al libro donde uno podía saber cuál era la palabra de Dios se llamaban Biblia o Antiguo y Nuevo Testamento y el hecho de llamarle a lo que está ahí verdad revelada implica que uno nada más tendría que buscar cómo aplicar esa palabra divina a todas las estructuras de realidad cómo se aplica para el arte cómo se aplica para la moral cómo se aplica para la justicia cómo se aplica para todo y eso se trata mucho en la época medieval cómo aplicamos esta verdad de las escrituras de las altas escrituras para las diferentes estructuras de la realidad sin embargo cuál es precisamente el problema con esta forma de pensamiento de los medievales cuál creen que sea el problema con esta forma en la que los medievales estructuraban su realidad o su verdad no es algo a lo que pueda llegar cualquier persona que existe un Dios con las características del Dios cristiano precisamente exactamente que ellos decían que era objetiva pero tan no era objetiva que se topaban una y otra vez pueblos que no decían lo mismo que ellos se topaban por ejemplo a gente maya a gente azteca a gente inca a gente de diferentes partes y cuando les decían la verdad es esta la verdad es por ejemplo que se tiene que casar un hombre una mujer y tener hijitos porque eso se llama la familia natural porque esa es la familia que Dios nos dio y de repente había un pueblo maya donde no se casaban hombres y mujeres sino podían tener todas unas estructuras que nosotros podríamos llamar poliamorosas decían pecadores y los matamos o los readoctrinamos no porque seamos malos sino porque ustedes son los que les están haciendo mal al mundo como nosotros tenemos la verdad objetiva al adoctrinarlos o al corregirlos no les estamos haciendo un mal sino les estamos haciendo un bien el problema es que precisamente eso que se hacía pasar por una verdad objetiva que se juraba que era una verdad objetiva realmente era una verdad subjetiva tanto que probablemente incluso muchos de nosotros aquí solo en esta sala presente en esta sala virtual no pensamos que esta es la verdad última incluso nos parecería que esa verdad última no es 100% racional ¿por qué les parecería a algunos de ustedes que por ejemplo la verdad de la biblia no es 100% racional ¿en qué pensarían que la verdad de la biblia no sería 100% racional? porque no se pueden llegar a todas ellas de una forma simplemente racional estés en el mundo es propio tal vez de un grupo de gente en particular es propio de un grupo de gente particular muy bien Arturo ¿quién quisiera complementar la respuesta de Arturo para decirnos por qué solo le pertenece a un grupo de gente esa respuesta? ¿por qué si todos somos 100% racionales no necesariamente llegamos a la misma respuesta que este grupo de gente? ¿cuál es podría ser porque usualmente como que estos conceptos se transmiten a través de este ah pues es que es palabra de Dios ¿no? entonces nada más el hasta el ¿cómo se dice? el el ¿cómo se dice? el agraciado o los agraciados que hayan escuchado la tal dicha palabra de Dios pues son los que conocen la verdad absoluta y los demás es confiar en que sí esa es la palabra de Dios y esa es la verdad absoluta exactamente como nos dijo Noel esta palabra revelada nos exige confianza es decir nos exige fe es decir nos exige dogma ¿por qué? por ejemplo yo estoy teniendo ¿sí? iba a comentar que tal vez puede ser que esas personas fueron criadas en un contexto bastante definido y que al no conocer cosas fuera de ese contexto en el que la viven son a lo mejor menos propensas a creer en una verdad o a creer que cierta verdad es objetiva exactamente precisamente la razón por la que esas personas creen que es racional que no es una cuestión de dogma de feo de confianza es precisamente porque su contexto las hizo creer que así son todos pero no necesariamente así somos todos tan sencillo como yo puedo estar teniendo sexo antes del matrimonio y de repente llega un policía de la Santa Inquisición y me dice eso es pecado ahora te vamos a llevar a la sala de tortura y yo les digo ¿por qué? demuéstrenme que eso que estoy haciendo es pecado es que mira aquí en este libro dice que si tienes sexo antes del matrimonio eso es pecado y esa es la palabra de Dios y yo le digo ¿Dios quién? Dios nuestro Padre nuestro Señor y yo le digo ok supongamos que es Dios Padre nuestro Señor ¿cómo sé que Dios Padre nuestro Señor escribió esas palabras y no las escribió un sacerdote viejito que quería controlarnos a todos ¿cómo te atreves a decir eso? eres un pecador doble estás poniendo en duda que esto es la palabra de Dios tienes que asumir que esta es la palabra de Dios o te carga la fregada pero esta asunción de que esto es la palabra de Dios no la tienes que demostrar la tienes que asumir si algo fuera cien por ciento racional ¿quieres decir algo? si nomás que es un dogma de fe exacto es un dogma de fe eso no significa que está mal simplemente significa que no es cien por ciento racional ¿por qué? porque lo que fuera cien por ciento racional sería cien por ciento demostrable cien por ciento racional es cien por ciento remostrable y por tanto es objetivo no es subjetivo todo lo que departa de un dogma que parta de fe que parte de confianza o la necesidad de un contexto definido no es racional tiene por lo menos un cierto nivel de fe mientras más tenga esto más tenga esto lo que menos va a tener es esto ahora les preguntaría ¿por qué piensan que ya no hablando del dogma religioso sino hablando de la carta del jefe siado ¿por qué pensarían que es igualmente dogmática o igualmente irracional aquella carta? porque es propia de su grupo particular de indígenas que vivían de esa zona de Norteamérica ok ¿y por qué es propia de ese grupo de indígenas y no es propia de todos la forma de ver el mundo como en qué lo verías en particular? ya dijimos que la forma de los occidentales en general es la forma de pensamiento racional capitalista entonces por ende no piensan de la forma en que piensa este grupo minoritario muy bien alguien le gustaría complementar esta intervención de Arturo diciéndome en qué punto en particular de la carta ustedes pueden ver esta irracionalidad tal vez de la fe que le tenían a los espíritus y a la naturaleza como un ente que influía en ellos ¿no? lo consideraron tal vez casi como igual a ellos ¿no? pensar por ejemplo que las venas de los árboles están cargando los espíritus de los antepasados no se puede demostrar pero no solo eso eso es un nivel ¿sí? ah yo solo quería comentar precisamente eso que la belleza o la el amor que demuestra el jefe por los paisajes y por las cosas de la tierra y por sus antepasados son cosas que no se pueden medir no se pueden cuantificar exactamente la racionalidad implicaría que se pueden medir o cuantificar como nos dice Laura Lena dependen de su contexto incluso hasta las cosas que nos suenan más poéticas y más bonitas que probablemente todos los que están compartiendo esta conferencia pensemos ¿por qué? porque si estamos aquí muy probablemente tenemos unas buenas intenciones con respecto a la humanidad no lo puedo asumir no lo puedo demostrar eso es lo que creo esa es mi fe pero probablemente todos nosotros pensemos que por ejemplo los ríos merecen tener derechos y no mereceríamos contaminar los ríos y eso está mal pero a pesar de que pensemos que eso está mal la pregunta es ¿por qué no podría contaminar este río? alguien me podría decir ah es que no lo puedes contaminar porque nos vas a envenenar a todos y si digo bueno te contamino este río pero te pongo otro igualito y así ya todo el mundo tiene agua ¿cuál es el problema? me va a decir el jefe no es que ese río en particular es único ese río está lleno de los espíritus de los antepasados y cuando yo me baño en ese río escucho cantar a los espíritus de mis antepasados y siento una fuerza increíble que no siento en ninguna parte y yo así como lo dice Jaime me voy a quedar así como ajá pero incluso si eso fuera cierto esa es tu verdad pero el que sea tu verdad no la tiene con que hacer una verdad para todos entonces esta estructura de pensamiento del jefe Seattle es dogmática es de fe parte de una confianza a diferencia de nuestra estructura de pensamiento que es una estructura de pensamiento racional que parte de la demostración y esto es precisamente el mundo donde comienza Marx ¿por qué? porque uno podría pensar que salvamos al jefe Seattle asumiendo que no existe una verdad absoluta decimos ah es que no existe una verdad absoluta de hecho nadie puede alcanzar la verdad absoluta sin embargo pasa algo muy loco y es que Hegel sí alcanzó la verdad absoluta o sea Hegel consigue efectivamente alcanzar la verdad absoluta y eso es lo cabrón por eso Hegel es considerado para muchos el último filósofo porque respondió la pregunta que en teoría no se podía responder y la respondió y la respondió en serio o sea no la respondió relativamente la respondió 100% racional es decir objetivamente y como la logró responder objetivamente se acabó la historia de la filosofía Marx comienza su pensamiento en un mundo donde no hay más filosofía porque Hegel ya acabó con ella a los que les gusten los videojuegos Hegel ya venció al último jefe Hegel ya cerró el videojuego ya todos los demás nos queda nada más repetir el videojuego que Hegel ya acabó y uno va a decir ah Julián probablemente eso es tu opinión tú piensas que Hegel acabó con la historia de la filosofía pero eso no es así o sea neta te la estás fumando como que Hegel acabó con la historia de la filosofía y qué pasa después después viene Husserl viene Heidegger viene Bertrand Russell viene Foucault viene viene yo también puedo filosofar porque tú no podrías publicar un libro o sea tú estás creyendo dogmáticamente que se acabó la filosofía pero todos todavía podemos filosofar y aquí es donde Hegel se pone interesante Hegel te dice no me tienes que creer si me tuvieras que creer no hubiera sido la verdad absoluta la que alcancé tan alcancé la verdad que no me tienes que tener fe tú solito pensando vas a llegar a ella de hecho yo solo te voy a explicar cómo se llega a la verdad absoluta porque todos podemos llegar a ella por eso es absolutamente objetiva y aquí viene la demostración de Hegel dice Hegel si uno quisiera alcanzar la verdad absoluta el primer problema por el que tenemos que partir para alcanzar la verdad absoluta y en este punto si les pido que me interrumpan en cualquier parte que no entienda porque esta es básico para continuar a Marx toda esta primera parte de la exposición es para plantearles el mundo donde nació Marx pero para que entiendan la dificultad y la importancia del pensamiento de Marx porque precisamente nos estamos topando con el fin de la historia que viene antes de Marx entonces esto que les voy a decir a continuación en teoría es 100% racional es decir 100% objetivo y por tanto no es porque Julián lo dice o porque Hegel lo dice sino porque estamos procediendo de una forma absolutamente racional entonces si algo de lo que estoy exponiendo no queda claro ustedes me dicen estamos en el libro de la fenomenología del espíritu así comienza de hecho la historia de la filosofía ni siquiera se acaba con el final del libro de la fenomenología del espíritu la historia de la filosofía dura nada más como las primeras 50 páginas del libro de la fenomenología del espíritu porque como la página 50 acaba con la historia de la filosofía pero precisamente como Hegel estaba muy desesperado y no se quería aburrir sigue escribiendo todo un mamotrote de este tamaño pero complementando la respuesta que ya había dado en las primeras 50 páginas que es lo que les voy a decir hoy es lo que se llama la sección conciencia y así comienza la sección conciencia si uno quisiera alcanzar la verdad absoluta el primer problema por el que tenemos que partir es algo que llama Hegel el metro ¿a qué se refiere con esto Hegel? ¿cómo se mide la realidad? exactamente ¿cómo medimos la verdad absoluta? y de nuevo este absoluto es la verdad la realidad le podríamos llamar aquí verdad realidad la razón con todas estas palabras estamos tratando de hablar de lo que es objetivo de lo que es demostrable de lo que es perfecto no de aquello que es relativo subjetivo o indemostrable por eso le podemos poner la palabra verdad realidad razón incluso si nos queremos poner así muy poéticos le podemos llamar Dios si ustedes quieren Hegel se pone medio poético y a esto le llama el espíritu el espíritu absoluto pero son nombres que le estamos tratando de dar aquello que no depende de nuestra subjetividad sino que es absolutamente racional entonces el primer problema con el que nos encontramos es ¿cómo la medimos? ¿por qué? ¿por qué? porque precisamente si uno hace un buen procedimiento con cualquier metro que sea externo a lo único que vas a poder alcanzar si eres perfectamente consecuente o perfectamente coherente con tu pensamiento es identificar el metro ¿a qué se refiere con esto? si yo utilizo por ejemplo la palma de Julián para medir el tamaño de esta botella y digo uy mide como casi una palma de Julián incluso puedo ponerme bien exacto mide .87 7, 72, 47 palmas de Julián estoy presuponiendo la palma de Julián entonces si utilizo la palma de Julián en todas partes para medir la realidad a lo más que voy a poder alcanzar después de infinitos trabajos de medición va a ser a saber qué fregados es la palma de Julián porque es el referente con el que estoy midiendo la realidad sin embargo si lo que yo quiero alcanzar es el absoluto partiendo de cualquier metro contextual predeterminado dogmático ya no voy a poder alcanzar el absoluto porque ya estoy asumiendo una opinión de dónde debo de comenzar porque la pregunta que dice Hegel es ¿por qué tengo que medir la realidad en palmas de Julián y no en palmas de Arturo o en palmas de César? ¿por qué la mido en palmas y no en lentes? ¿por qué la mido en lentes y no en patas? ¿por qué la mido en patas y no en palabras? a final de cuentas no hay una forma de medir la realidad que no sea contextual predeterminado dogmática a menos dice Hegel y aquí es donde comienza su genialidad que no utilice metro porque si no utilizo metro tal vez no alcance el absoluto pero ya empiezo a abrir el camino por el que puedo llegar al absoluto entonces de donde voy a partir pues el libro se llama la fenomenología del espíritu de donde voy a partir para tratar de alcanzar al absoluto a ver si llego es de la realidad desnuda no le voy a poner nombre porque si digo esto de acá se llama almohada y es una almohada de bellas artes estoy asumiendo mi contexto mi cultura no le puedo llamar almohada no le puedo llamar bellas artes ¿por qué? porque los indígenas Seattle o los indígenas de Australia no necesariamente a esto le llaman almohada no necesariamente a esto le llaman bellas artes y no necesariamente ni siquiera ven los mismos colores que yo yo no estoy ni siquiera seguro de qué colores ve César es un problema que en la filosofía se llama el problema del qualia que es como yo sé que cuando César ve estos colores les llama amarillo o más bien cuando le llama amarillo a esto como sé que lo que está pasando dentro de su cabeza es el mismo amarillo que yo veo entonces voy a partir de la realidad pero no la realidad determinada sino la realidad absoluta la palabra absoluto significa suelto de la realidad suelta de la realidad no determinada entonces dice Hegel voy a tratar de definir lo que es la verdad sin asumir nada como verdadero antes de ello voy a estar lo más desnudo frente a la realidad para que la realidad misma sin que yo meta mi opinión sin que yo meta mi cuchara sin que yo meta mis dogmas mi cultura o mi subjetividad me diga lo que es verdadero vamos bien hasta ahorita entonces sucede que cuando yo trato de ir desnudo hacia la realidad ustedes pueden empezar a voltear a ver las cosas alrededor si yo veo las cosas a mi alrededor veo pelotas veo cuadros veo un altar veo colores veo abanicos veo luces sombras pero todas esas palabras me vienen de una cultura o sea realmente lo que estoy viendo ahí yo le digo libros pero estoy utilizando el concepto libro que yo ya aprendí antes de ver esto que está aquí afuera realmente yo si quiero irme de lo más desnudo a la realidad en un primer momento veo como un juego de cosas de experiencias de cuestiones que se me presentan enfrente y que no tienen realmente distinción entre una y la otra por ejemplo si yo voy a ver aquí lo que yo llamo un cuadro enfrente de mí y yo no asumo que hay un cuadro ahí siendo muy sincero no veo una verdadera diferencia entre la pared y el cuadro yo solo sé que hay diferencia porque lo sé de antes no porque lo esté viviendo ahorita incluso si yo digo no si lo puedo ver porque veo una sombra veo un reflejo cosas que la pared no tiene el hecho de yo utilizar eso como diferenciadores o como referentes para separar a la pared del cuadro no me lo está enseñando la pared me lo está enseñando mi memoria yo realmente si trato de atender a la pura pared desnuda no puedo separar la pared del cuadro o sea se me están presentando una serie de percepciones una serie de elementos en la realidad que están como mezclados así de una forma desnuda solo que ahí todavía no tengo ninguna realidad objetiva porque eso que acabo de ver no se lo puedo comunicar a nadie para yo poderle comunicar algo a alguien necesito agarrar eso que estoy viendo en algo y eso que agarre pasárselo a los demás en ese primer momento que estoy viendo realmente en este primer momento está el sujeto Julián el objeto pared pero si soy sincero ni siquiera hay un sujeto y un objeto porque el decirles que Julián está experimentando y lo que experimenta es la pared no es algo que se me presenta en la experiencia misma es algo que yo ya sé tan radical que cuando yo nací cuando yo era un niño chiquito antes a los dos años o al un año yo no sabía que Julián era un ser individual del mundo eso lo fue aprendiendo Julián pero si no lo hubiera aprendido Julián no sabía eso entonces en ese primer momento lo que se me presenta es una realidad así hecha bolas aquí estamos empezando a entrar al absoluto sin poder sacar una verdad de ahí una realidad una razón un espíritu no podemos decir nada concreto de esto pero ya por lo menos empezamos a entrar al camino que pretende desnudamente llegar aquí voy a borrar estas otras palabras para que no les estorben ya por lo menos estamos entrando en el camino que pretende llegar a una verdad absoluta aunque todavía no hay verdad ahí porque lo que no hay es distinción hay un ni siquiera hay palabras si yo ya le llamo caca caos o lo que sea eso estoy asumiendo un lenguaje entonces en ese primer lugar hay un de percepciones lo que empiezo a hacer entonces es tratar de definir percepciones intento empezar entonces a definir colores formas figuras y trato de definirlas desde mi realidad desnuda o sea trato de ver las cosas y sin meter mi opinión nada más ver qué formas qué figuras y no asumo las palabras que ya sé no le llamo cuadrado no le llamo rectángulo no le llamo negro pero empiezo a distinguir dentro de mi cabeza cómo se separan las cosas como por sí mismas lo que empieza a suceder entonces es que se empiezan a cerrar objetos no los llamo objetos por ponerle una palabra pero ya empiezo a distinguir como objetos ¿me siguen hasta ahorita? si sigo en ese esfuerzo por alcanzar una verdad lo que va a empezar a suceder entonces es que voy a tratar de por lo menos desde mi perspectiva libre de opinión definir sin ponerle nombre un objeto separado por ejemplo voy a tratar de definir ese cuadro en sí mismo no le voy a poner nombre no le voy a poner nada pero voy a tratar de experimentar el cuadro más que renombrar las cosas las quiero experimentar desnudas perecina o sea si ya la nombro si ya le pongo palabra ya me aboco un lenguaje que es una cultura entonces como no quiero no quiero salir de esta desnudez radical en la que entré lo que voy a intentar hacer es simplemente percibir un objeto por sí mismo pero que no dependa de mi cultura entonces voy a empezar a aterrizar ciertos objetos por ejemplo un cuadro o si yo trajera alguna mascota por aquí cerca voy a aterrizar un objeto que comúnmente le llamo perro por ejemplo el perro todavía es un mejor ejemplo que el cuadro ¿por qué? porque el perro es muy fácil para mí percibir que está separado de la realidad porque se mueve y se mueve en algo que parece por sí mismo y esto no es una opinión que yo quiero dar sino estoy simplemente dejando a la realidad hablarme de forma desnuda por sí mismo entonces cuando yo ya logro agarrar un objeto que logré identificar de la realidad suelto ya digo ya tengo mi primer objeto dice Hegel y un objeto que si es verdadero y es objetivo agarré al pinche perro y el pinche perro no dependió de mis dogmas no dependió de mis creencias no dependió de mi realidad yo lo estoy viendo sin presuponer nada y estoy sintiendo cómo está separado de todo el resto de las cosas pa ya tengo un objeto no lo voy a llamar perro en sí sin embargo ahora yo quiero ponerle nombre a esto aunque no sea para decírselo a alguien más yo solo quiero como agarrarlo dentro de mi mente para que lo fije y le dé como una etiqueta para poderlo seguir y para que no se me pierda si le quiero dar una etiqueta que sea verdadera y no dogmática tengo que encontrar que es ese objeto en sí mismo es decir que es eso que estoy viendo ahí frente a mí y lo que sucede es que si yo quiero nombrar ese objeto no ni siquiera para ponerlo en palabras sino para mí mismo lo que hago es que intento ir a lo propio del objeto agarren cualquier objeto a su alrededor el que ustedes quieran les voy a dar 30 segundos para que escojan un objeto que tengan a su alrededor y hagan este ejercicio agárrenlo y traten de ir al fondo del objeto para que el objeto les diga sin dogma verdaderamente qué es y no intenten ni siquiera ponerle palabras nada más intenten penetrar en el objeto para preguntarle qué es en sí mismo el objeto aquí es donde Hegel se empieza a poner nivel Dios y es que lo que se da cuenta es que cuando uno trata de ir a un objeto en sí mismo y si esto es racional ustedes van a haber vivido esa experiencia no va a ser nada más porque lo dijo Hegel cuando uno trata de ir a un objeto en sí mismo es decir penetrarlo al fondo lo que va a suceder es que otros objetos no presentes se van a ser presentes dentro de mí es más como este objeto y menos como este otro objeto su cabeza va a empezar a ser es más y menos más y menos y más y menos y más y menos van a empezar a estar comparando aunque sea en silencio con diferentes cosas en su realidad y si le siguen preguntando al objeto qué es qué eres qué eres qué eres qué eres de esta forma absoluta es decir libre de dogmas lo que va a suceder es que por ejemplo este perro en el fondo lo que va a terminar siendo lo que Hegel llama una negación determinada eso significa que ese objeto es algo que se parece a muchas otras cosas pero que es diferente de todas ellas por ejemplo este plumón se parece a estos tres plumones pero es diferente de ellos es más como ellos pero no es el mismo por ejemplo se parece más a este plumón en principio que a este pero no es ni este ni este y estoy utilizando por ejemplo lo borrado de este plumón para hacerlo más parecido a este que a este no importa a cuál objeto se está pareciendo más a mí puede que en subjetividad a ustedes les parezca más parecido a un otro plumón que al que a mí me pareció sin embargo lo que van a tener en común nuestros procesos es que en el fondo un objeto no va a ser sino una forma de parecerse a todo el resto de los objetos de la realidad pero no ser el mismo es decir ¿qué es Julián? un filósofo un medio saurizalista un joven un mexicano y si yo digo ah es un filósofo entonces igual a Hegel no 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 de hecho es más burro que Hegel ah bueno si es un mexicano entonces es como Arturo no es como un mexicano poquito más alto y poquito más ancho yo digo bueno entonces si es como si no es como Arturo es como tal otra persona entonces en esa comparación que voy a estar haciendo va a haber objetos que se van a aparecer más y otros menos pero lo único que voy a poder decir de cualquier objeto en sí mismo es que es una forma de no ser el resto de las cosas en el mundo y es precisamente esto el movimiento que va entendiendo Hegel que cuando yo intento definir por ejemplo este perro me va a llevar a otro perro en mi cabeza y cuando yo intento preguntarle a este perro que eres me abre una persona y cuando yo intento preguntarle a esta persona que eres me abre otra persona y cuando yo intento preguntarle a esta persona que eres me van abriendo y abriendo y abriendo y abriendo y abriendo y abriendo a infinitos objetos entonces parece que encontramos el camino para alcanzar la verdad Pero lo que no hemos llegado es a ninguna verdad. Porque cada que a algún objeto le intentamos preguntar qué eres verdaderamente, nos mandó a otro. Y ese a otro. Y ese a otro. Y ese a otro. Y no salimos de este movimiento en espiral. Es como con un diccionario. ¿Qué es un cuaderno? Ah, un grupo de hojas impresas por un editor. Ah, ¿y qué es un editor? Una persona que se dedica a imprimir hojas. A ver, explíquenme entonces dónde para la cosa. Estoy mandando a una serie de referencias, pero ese juego nunca termina. Y aquí es la segunda vez que Hegel se pone a nivel Dios. ¿Por qué? Porque parece que no encontramos ninguna verdad, sino simplemente un movimiento. Pero este movimiento, si se dan cuenta, es hasta cierto punto horizontal. Una cosa nos lleva a la otra. No es horizontal, así en sentido de direcciones, metafóricamente. O sea, es referencial. Una cosa nos lleva a la otra. Esta cosa fracasa nos lleva a esta. Esta cosa fracasa nos lleva a esta. Esta cosa fracasa nos lleva a esta. Pero, ¿qué es este círculo que quedó encerrado aquí? Ese ser que se mantiene a pesar de que todas las verdades particulares estén fracasando. Cuando hago consciente que a pesar de que fracasen todas y cada una de las verdades, existe algo otro que se sostiene a pesar de ello, este es el primer movimiento de autoconciencia. Y lo que se da cuenta Hegel es que esto que encierra todo este continuo fracaso de las experiencias es mi conciencia. Y mi conciencia no depende de una verdad en particular, sino es una verdad en sí misma. Y esto nos es absolutamente racional, demostrable a todos y a todas, porque a todos los que vivieron este juego no perdieron su conciencia. No perdieron la posibilidad de seguir experimentando este juego. Ya alcanzamos una verdad absoluta, dijo Hegel. Por lo menos una. Pero ya logramos alcanzar una verdad absoluta, porque hay algo que en sí mismo se sostiene a pesar de todas las demás cosas. Alcanzamos la verdad absoluta. A ver, Julián, disculpa. Ahí sí te pediría si pudiera regresarte un poquito. Ahí sí te pediría que si pudiera regresarte un poquito, más o menos desde la parte de autoconciencia, porque ahí sí me perdí un poco. Sí. Vuelvo nada más de dónde nace la autoconciencia. La autoconciencia nace de que precisamente cada objeto en sí mismo, cuando yo intento definir el peluche o el otro peluche sin ponerle nombre, y lo trato de penetrar hasta el fondo, este objeto me lanza a otra referencia y a otra referencia y a otra referencia. Pero cuando en sí mismas cada una de las referencias trato de preguntarles qué son, no me dejan, no dejan de fracasar y mandarme a otra y fracasar y mandarme a otra y fracasar y mandarme a otra. Entonces, ninguna en sí misma se sostiene, ninguna demuestra ser verdadera por sí misma. Sin embargo, puedo hacer yo conciencia de que hay algo que a pesar de que todas las verdades particulares fracasen, se sostiene. Eso es la conciencia. Y esa conciencia es absoluta, es verdadera, es racional. Por eso esto que se llama conciencia de Hegel es también sinónimo de espíritu. Por las palabras que habías puesto al inicio, ¿se acuerdan? Verdadero, estábamos con una verdad absoluta, una razón absoluta, un espíritu absoluto, pues ya lo alcanzamos. Alcanzamos una verdad que no depende de ninguna otra verdad. Porque a pesar de que cada una de las verdades en particular fracasen, esa se sostiene. ¿Vamos bien? ¿Cuál es la que se sostiene, verdad? Nuestra conciencia, nuestra capacidad de experimentar conciencia es lo mismo que mi experiencia. De otra manera. O mi capacidad de experimentar. O sea, mi capacidad de experimentar o mi experiencia no depende de una cosa. Sino mi capacidad de experimentar o mi experiencia, a pesar de que todas las cosas en sí mismas fracasen, siempre se sostiene. Sigo, a pesar de que no logre aterrizar en ninguna cosa, yo no dejo de experimentar o no dejo de tener conciencia o no dejo de existir. Entonces, ese ser, aunque no le ponga nombre, aunque no le ponga apellido, aunque no sé si se llama Julián, no sé si es mexicano, no sé nada de él, el que yo sea capaz de experimentar las diferentes realidades y cada una de ellas fracasen, eso sí es una verdad absoluta. Una verdad absolutamente racional. ¿La conciencia no es como nuestro metro? ¿No es como nuestro metro? Las cosas que reconocimos como irracionales. Pues dice Hegel, lo encontramos. Pues en realidad nadie, en realidad nadie te enseña a experimentar. ¿Cómo? Como quien dice, en realidad nadie te enseña a experimentar o a sentir, no sabes, a tener sentidos, supongo. Experimentar. Cada uno tenemos una conciencia absoluta, una conciencia verdadera, por así decirlo. El hecho de que tengamos conciencia y de que eso sea una verdad, es una verdad de todos y de todas, sin necesidad de ninguna otra verdad. Yo tengo una pregunta. Sí. Ah, ok, sí, sí. Me quedó así como un poco la duda. Hegel se pregunta lo que es, o sea, está tratando de definir al objeto en sí. Sí, exactamente. Como con una verdad absoluta, ¿no? Exactamente. O sea, ¿cómo quiere definir el objeto en sí partiendo de una verdad absoluta? Exactamente. O llegando a definirlo verdaderamente, de forma absoluta. O sea, sí, 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 para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Cada uno de nosotros es capaz de entender que el objeto en sí solo existe porque no es ninguno de los otros. Exactamente. Ok, ok. Entonces, partiendo de la definición del objeto, entonces, ¿la conciencia es un objeto también? ¿Es un objeto que no necesita de las demás definiciones para existir? ¿A eso te refieres? Le podemos decir un objeto absoluto si le quieres poner palabra, o sea, si le quisiéramos poner alguna palabra, pero, digamos que es una verdad absoluta, para no decirle objeto, para ser más correctos, es una verdad absoluta, es una razón absoluta, es algo que no es dogmático, ni es falso, ni es subjetivo, sino es absoluta y totalmente verdadero, o absoluta y totalmente racional. No, ¿es una manera también de hablar de la esencia de los objetos, o que eso es como lo que lo diferencia absolutamente? Lo que queríamos definir es cuál es la esencia de cada objeto, y en tratar de definir la esencia de cada objeto fracasamos, pero logramos definir cuál es la esencia que busca la esencia de cada objeto, que es la conciencia. Ok. Y eso, no me tienen que creer a mí, dice Hegel, cada uno de ustedes que están ahí en sus casas, hicieron el ejercicio de una forma racional, y llegaron ahí mismo, ¿o no? Bien, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, lo que nos estás explicando ahorita, es que al momento en que queremos aprender un objeto, este se nos niega, fracasa, y fracasa, y lo que nos estamos dando cuenta, es que lo que queda es esa experiencia, esa autoconciencia. Exactamente. Más bien la conciencia, bueno, es que cuando dices que es un objeto, o como un objeto absoluto, me causa ruido, porque no estoy viendo ahí un objeto, lo que yo estoy viendo es un movimiento. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Por eso decía que técnicamente, más que llamarle objeto absoluto, deberíamos llamar verdad absoluta. Sí, sí, y lo que lo veo es como, desde Hegel, como una conciencia que está, que es el movimiento, de la manera en la que aprendemos la realidad, ¿podríamos decirlo así? Ajá. Que todo mundo aprendemos la realidad de esta forma, sí, es lo que podemos definir. Esta es la verdad absoluta a la que llegamos. Pero sería, el paso crucial sería suspender la preconcepción. Exacto. Ese fue el paso por donde comenzamos para tratar de llegar a algo. Y no sabíamos si íbamos a llegar a algo, pero cuando dije que Hegel se pone dos veces nivel Dios, es porque sí llegamos a algo. Y sí logramos llegar a algo de una forma absoluta. Por eso ya alcanzamos una verdad absoluta. Y Hegel, tengo una pregunta a mí. Hegel considera la conciencia como verdad absoluta, pero considera la conciencia como absoluta, como una especie de conciencia absoluta, o que cada quien es absoluto que tiene su conciencia. Esa es la siguiente pregunta a la que vamos. Porque todavía no llegamos ahí. Apenas llegamos a esta primera verdad. Nos falta una segunda verdad y después les doy el descanso. ¿Qué les parece? ¿Alguna otra pregunta antes de darles la segunda verdad? Porque ya alcanzamos una primera verdad absoluta. Ahora, eso de qué fregados nos sirve, diríamos. Ok, sí, Simón, si es absoluta, si es racional, si es verdadera, pero ¿para qué fregados nos sirve eso? ¿No? Todo el mundo probablemente lo estábamos preguntando eso. Nada más le pusiste nombre a cómo estructuramos realidad. Pues sí, pues eso es hasta donde llegamos. Pero ya le pusimos un nombre, objetivo, verdadero, racional, a cómo estructuramos realidad. Nos dimos cuenta de algo que probablemente no nos habíamos dado cuenta antes. Si se dan cuenta, Hegel sí es un acontecimiento, porque si no habían escuchado la estructura de Hegel, probablemente no se habían dado cuenta que eso era su conciencia. Pero ahora ya lo ven. Y lo ven de una forma no dogmática, no subjetiva, sino lo ven desde sí mismos, desde su racionalidad absoluta, ¿no? Vamos al segundo punto. Ya tenemos una conciencia. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando me encuentro conciencia 1, con conciencia 2. Para empezar, yo no sé que hay conciencia 1 y conciencia 2, porque de principio, para mí lo único que hay es conciencia. Pero ¿en qué momento me doy cuenta que hay conciencia 1 y conciencia 2? Por ejemplo, cuando quiero preguntarle a alguien, cuando me toco, por ejemplo, con este objeto, desde mi conciencia, y yo digo, esto es una almohada, y alguien me dice, no, eso es una pintura, ya no tenemos uno y el otro la misma conciencia. Bien, existe este objeto llamado almohada, pero no le vamos a poner nombre porque eso me daría la razón a mí. Existe este objeto que los dos reconocemos como el mismo objeto, pero un ser, desde su conciencia, le llama almohada, y el otro ser, desde su conciencia, le llama pintura. Y esto no solo un nombre, para este ser, que le llama a esto almohada, esa cosa sirve para poner las patas. Y para ese otro ser, esto, que se llama pintura, no es para poner las patas, es para observar. me voy a poner más intenso. Yo le llamo a este objeto, Emanjá, y es una diosa que está en mi altar. Entonces, este objeto es para reverenciarse, algún de ustedes les puede llamar figurita, y esa figurita, es para jugar al lanzamiento. O esa figurita, es para dársela a los niños. O esa figurita, es para que no se me huelen las hojas con el viento. Si ustedes agarran mi Emanjá, y se ponen a lanzarla, o se ponen a utilizarla, como un objeto de pisapapeles, yo me voy a enojar mucho. Precisamente, me enoje poquito, o me enoje mucho, lo que tienen en común, el encuentro de dos conciencias, o la disputa, por decirse algo, realidad o no, es que hay conflicto. o para ponerle nombre, o para definir para qué se usa. De principio, para lo que sea, pero lo que tienen común es que no hay acuerdo, hay conflicto. Y sí, como dice May, solo hay dos conciencias cuando no hay acuerdo. porque si hubiera acuerdo, habría la misma conciencia absoluta, objetiva, verdadera, habría la misma verdad, porque verdad y conciencia hasta este punto son sinónimos. Pero precisamente, cuando encuentro otro ser que no comparte la verdad, me doy cuenta que no es la verdad, es mi verdad y su verdad. Pero, ¿qué sucede? O puedo alejarme de ese ser y asumir como que no existe, olvidarlo, o puedo apachurrarlo, puedo obligarlo a compartir mi verdad, sea de una forma suave, a partir de palabras, o sea de una forma más violenta, a partir de trancasos. Pero lo que tienen en común ambas cosas, es que una verdad se va a tratar de imponer sobre la otra, sea dentro de mi cabeza, o sea en la realidad. Entonces, aquí es donde llegamos a la segunda verdad, y con esto los quiero dejar ir al descanso. Que la segunda verdad es la verdad objetiva del mundo es un choque de verdades. Pero, ¿cómo puedo definir con cuál verdad vamos a actuar, con cuál verdad vamos a normar las cosas? En el primer momento no me apareció nada más que mi conciencia. Eso significa que si las cosas tienen nombre, si las cosas tienen un uso predeterminado, si las cosas tienen una verdad que nosotros definamos como verdadera, no es porque las cosas mismas se la dieron, sino porque alguien impuso su verdad. Por eso, la estructura toda de la realidad, dice Hegel, es una dinámica de amos y esclavos. Los que vieron la primera conferencia se darán cuenta que yo les decía que de la dinámica del amo y el esclavo no podemos salir racionalmente, ahí es donde nos lleva la razón. No existe ninguna forma objetiva, científica, absoluta, de que esto se llame plumón, de que esto se llame pizarrón. Toda forma de definir una verdad es la imposición de una conciencia sobre el resto. Y eso también es una verdad absoluta. Y con eso, dice Hegel, acabo de descubrir la verdad absoluta de todo o todas las cosas. Y en ese momento, Hegel acaba con la historia de la filosofía. ¿Por qué? Porque así alcanzó la verdad. Julián, que si checas las preguntas que te hizo Laura en el correo. Ok. Exactamente, Laura nos está preguntando, entonces Hegel llega a la verdad absoluta viendo el conflicto de estas conciencias y afirmando que el desarrollo del conocimiento es infinito. Sí, pero la misma palabra infinito nos está dando la clave de lo profunda de esta verdad. Infinito significa infinito fin. No hay fin a esto, ni siquiera significa que en 200.000 años, o sea, no tienen número. Cada vez que alcancemos una verdad es porque alguien impuso su verdad, no porque la verdad por sí misma se nos haya impuesto, porque la única verdad que se nos impone por sí misma es el fracaso de todas las verdades o la conciencia, y eso es 100% racional, 100% verdadero, por tanto, es absoluto. La verdad absoluta es que no hay verdad absoluta. o que precisamente todas las verdades particulares son particulares, y que la única verdad total es que todas las verdades que no sean la conciencia son particulares. Todas las conciencias individuales surgen de la dinámica de que alguien impuso su verdad, alguien impuso su opinión, alguien impuso su opinión, y no hay forma de que una opinión se imponga por sí misma si alguien no la impuso violentamente. ¿Por qué? Porque esta imposición no se da naturalmente, se tiene que dar por imposición, porque para esta la verdad se veía así por sí misma. Entonces si cambia su manera de ver la verdad es porque alguien se le hizo cambiar a trancasos, sean intelectuales, sean físicos, sean de cualquier tipo. Entonces, vamos a dar un descanso de diez adelante. Yo también, antes de que te vayas. Sí, antes de que te vayas. Yo quería preguntar si después de... ¿Qué les parece si damos un descanso de diez minutos y a quien se queda a hacer preguntas se puede hacer preguntas? ¿Está bien? Ok. Va. Volvemos entonces a las siete cincuenta a las siete cincuenta y seis de Mexicali o diferentes horas depende de cada lugar donde estén. Adelante. Jaime. Ah, sí. Lo que quería preguntar es si Hegel explora, después de haber encontrado este conflicto de verdades, si explora una... algún proceso de conciliación. O él tajantemente nada más dice, no, una se impone sobre la otra. O sí explora algún proceso de conciliación. Es que si hay una conciliación no racional, eso es lo que Hegel se da cuenta. toda conciliación es irracional o es la imposición de la opinión de alguien. No hay conciliación que sea objetiva, toda conciliación es subjetiva. Ok, ok. Entonces, bueno, poniendo el ejemplo que ponía sobre el objeto, ya ves que dos conciencias pueden darle su propia imposición de la verdad sobre el objeto. Pero, ¿qué pasa cuando hay como una comunicación sin necesidad de cambiar la esencia del objeto? ¿Qué sería eso? No sé si me voy a entender. ¿Cómo? ¿Qué sería eso? Ajá, o sea, eso es lo que me pregunto. ¿Qué sería esa parte cuando dos conciencias coinciden en que un objeto es particularmente lo mismo para las dos? Ahí es donde vamos a venir con Marx, pero voy adelantándote, alienación. O sea, cuando dos conciencias comparten su verdad, se llama alienación. Están igualmente alienadas o tienen el mismo amo. O sea, significa que comparten el mismo amo o son igualmente esclavas o esclavas de la misma verdad. Sí. Ya, sí. Ah, ok, entonces. Ok, ok, entonces, pues, podemos seguirlo explorando en la siguiente parte de la clase. Muy bien, pero ya, pero eso es lo pesado de Hegel, que precisamente la conclusión a la que llega es esto. Ok, ok. Perdón. Julián, mi duda es muy sencilla. Este, en lo, bueno, es el, estamos viendo que la conciencia es un movimiento y es el movimiento que queda después de las negaciones. Digamos que ese movimiento, si lo tiene la conciencia uno, la conciencia dos, quiere decir que ese movimiento es meramente formal y si el conflicto existe es porque el conflicto no está en, no está en el movimiento la conciencia sino está en los contenidos de cada conciencia. Sí, porque el movimiento, o sea, que la conciencia se mueve para todos, se mueve para todos, pero eso no aterriza nada. O sea, el simplemente hecho de decir tenemos conciencia, pues sí, tenemos conciencia, o sea, se mueve, hay experiencia, hay cosas que se mueven, pero querer aterrizar algo a partir de ahí ya hay dinámica del alma y el esclavo. O sea, solo no habría amo y esclavo si no hay nada que se aterriza, pero en el momento que se aterriza algo es porque se impuso un amo. Pero sin embargo la experiencia es, o sea, la conciencia es una experiencia de todos. Sí, es absoluta. Sí, exacto. O sea, bueno, a lo mejor lo que estoy lucubrando es, bueno, lo que podemos diferir es en el contenido de la conciencia, pero el hecho de que podamos seguir este movimiento y que todos tengamos esta conciencia significa que tenemos la misma oportunidad de la misma oportunidad de ser amos y esclavos, sí. Sí, nada más, nada más para aclarar, aclarar, entonces podemos ser amos. Todos podemos ser amos y todos podemos ser esclavos y de hecho todos somos amos y esclavos depende de que estemos hablando. Sí, sí, nada más que sí, todos somos amos, entonces todas las verdades son absolutas. Sí, pero también son absolutas para sí mismas, por tanto pretenden esclavizar al resto, efectivamente. Ok, con eso me quedo, gracias. Podemos decir también que la verdad absoluta sería el caos, ¿sí? Pues eso no es una verdad, ¿o sí? O sea, pensando en que nadie va a tener la razón cuando ejerce su verdad absoluta, estamos diciendo que la verdad absoluta es la discordancia entre las verdades o el caos de querer interpretarlas, de querer percibirlas, o de querer darles nombre. Si tú quieres, sí, 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 pero precisamente lo que estarías diciendo es que las dos verdades a las que llegamos con Hegel, una, todos tenemos conciencia, por tanto, todos tenemos experiencia, y dos, cuando hay un acuerdo o hay un consenso de algo, hay dinámica del amo y del esclavo. Sí, son dos verdades a las que puedo llegar y son las dos a las que llegó Hegel y con las que acaba la filosofía. Hegel no llega a plantear una lógica nueva diferente a la socrática ya establecida. Pues esto ya es una lógica absoluta, precisamente es a lo que llega Hegel. Por eso se dice que se acaba la filosofía, porque esto es una verdad absoluta, es decir, esto aplica para Sócrates, para Platón, esto aplica para los aborígenes de Australia, aplica para los africanos, aplica para los prehispánicos, aplica para todo. Sí, es que recuerdo mucho que Aristóteles dijo que era una mala definición cualquiera que partía de la misma palabra de la definición para definirse y a grandes rasgos se podría definir lo que es un objeto como lo que es en sí mismo, entonces está definiendo pues doblemente, entonces pues no entra en lo que es una buena definición razonable para Aristóteles en ese caso, ¿no? No terminé de entender la pregunta. Aristóteles define que una buena definición depende de aquello que no tenga la misma palabra en su significado que si era para describirla, entonces como a grandes rasgos se podría decir que lo que es verdad de Hegel, un objeto que es verdad se puede definir como lo que es, es en sí o es en sí mismo, se está definiendo con la misma palabra con la que se llama, entonces se puede decir que se guía la lógica diferente en la aristotélica. Uy, depende cómo entiendas la lógica de Aristóteles y cómo la de Hegel, pero de principio sí, la lógica dialéctica es propia de Hegel y no le pertenece a algún otro filósofo, por eso sí es un acontecimiento Hegel en la historia de la filosofía, o sea, por ejemplo, si tomas que Aristóteles el primer principio es el principio de identidad, que es que algo es igual a sí mismo y que de ahí tienen que partir de todas las cosas, pues eso va contrario a lo que acabamos de decir, ¿no? con Hegel, porque no hay un principio de identidad, de hecho, cuando hay un principio de identidad, diría Hegel, hay un amo incluso su identidad. La otra duda que tenía es, como había preguntado Jaime hace rato, ¿no hay entonces un concepto como parecido al de alienación hasta que llegue a Marx que haya creado Hegel? Sí, Hegel le llama alienación también. El concepto de alienación de hecho no es de Marx, es de Hegel. Si lo queremos ver así, Mac básicamente no inventa nada, nos enseña para qué firme esto. Sí. Sí. Gracias. 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 ¿Dónde estás tú? En México. ¿Ah, yo pensé que aquí? No, pensaba. No, yo me vine a México a estudiar la carrera de odontología y acá me quedé. Oh, qué padre. Acá vine. Yo pensaba que todos estaban por aquí. No, yo estoy en México. Para mí ya son las diez de la noche. Oye, ¿y cómo sabes de Julián? Ah, pues porque toda la vida he mantenido el contacto con su papá, con Humberto. ¿Fue tu maestro? Sí, fue el mejor maestro que he tenido en mi vida. ¿De física? Fue de física y de matemáticas. Meofísica. Fue de física y matemáticas. Fue de física y matemáticas. Estuviste en el CETIS. Estuve en el CETIS, pero tú ahí vas un año más arriba porque yo de Mexicali nos venimos a vivir a México y acá la prepa era de tres años. Y allá de dos. Acá de dos. Allá de dos. Me regresé a Mexicali, pero perdí un año. Ya salí con la Vivi Romero y ya te quedaste arriba. Ay, la Vivi. Yo emparentamos. Sí. Nos vemos muy seguido. ¿Por qué emparentaron? Bueno, yo estuve casada con el Sergio Padilla y luego ella se casó con el Sergio. Ah, sí. Claro. Sí, pues todo el mundo feliz y contento. O sea, nada que ver. O sea, lo que no fue en tu año no fue en tu año. Ah, ¿te casaste con el Sergio Padilla? Uh, ya murió. Sí. Y luego se casó la Vivi. ¿Murió? Sí. ¿El Sergio? El Sergio Padilla hace como ocho años. ¿De qué? ¿Puedo? Eh, ¿vamos regresando a la sesión? Luego me hables las comadres. No, espérate. Es que me pone interesante. Me faltó lo más interesante. ¿Cómo emparentamos? Luego se los digo. No, adelante, adelante, adelante también. No, ya sí, Julián, perdón. No, Carmen. Está perfecto. Está perfecto. Bueno. Otros diez minutitos para escuchar a él. ¡Ja, ja, ja! También se puede, eh. ¿Quieres diez minutitos más? Oye, qué Hegel y qué Hegel. La verdad absoluta. Aquí estamos viendo un ejemplo vivo de la dialéctica. Le amo y le exclamo cómo la verdad de cada uno es la verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver. Seguimos. Amo y esclavo. Muy bien. Sobre todo cuando dijo que dos amigas se habían casado con la misma persona. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Seguimos con ustedes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Aquí es donde empezamos a llegar al mundo del que vivimos. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran pregunta de Marx? Aquel sujeto que parte de este mundo, digamos que Hegel le pone palabras. La gran pregunta de Marx es cómo podemos hacer una acción revolucionaria que no sea esclavizante. Porque, si seguimos el pensamiento de Hegel, nos vamos a dar cuenta que, precisamente, es subjetiva la opinión de cada uno, es una verdad particular de cada uno, y el querersele imponer a los demás es, precisamente, una tentativa de colonización o de esclavización. O sea, es tan verdadero para mí porque una música es buena, o porque una acción es moral, o porque algo se debería de nombrar de una cierta forma o de otra, como lo es verdadero para otra conciencia diferente que la mía. Y el imponer un acuerdo entre ambas conciencia es resolver una dinámica de ambos esclavos. Pues, esta gran pregunta de Marx, si ahorita tuviera, digamos, varias clases para darles de Marx, lo que sucede es que en un primer momento, Marx intenta resolver esto de una forma, que es algo que se suele llamar en la historia de la filosofía, poner a Hegel de pie. ¿A qué? ¿A qué se refiere con esto? Dice algo así, Marx, como, sí, tenía razón Hegel, sí parece que tiene razón, pero eso es una verdad intelectual. La verdad como concreta, la verdad de la realidad es otra. Entonces, si uno atiende a la realidad concreta o a la realidad en sí misma, uno puede alcanzar una, digamos, verdad que sí sea objetiva, que no pase por esta dialéctica del amo y el esclavo. El gran problema es que Marx se atora en un cierto punto, que es, bueno, y cómo vemos esta verdad, que sí va a ser una verdad verdadera, o sea, que sí va a ser una verdad que la misma realidad nos dé. Entonces, Marx dice, pues vamos a hacer asambleas. Y de hecho, se crea partidos revolucionarios, comunistas, crea diferentes grupos donde tratan de llegar a consensos que no sean consensos de clase, que no sean consensos de una cierta ideología, que no sean consensos de una cierta perspectiva, sino que sean consensos producto libre de la asamblea. El problema es que, como todos los que nos hemos topado con asamblea, no existe una asamblea que salga de la dialéctica del amo y el esclavo. A final de cuentas, termina imponiéndose la opinión del que habla más bonito, o se termina imponiendo la opinión de quien ha leído más, o se termina imponiendo la opinión de lo que ustedes quieran, pero a final de cuentas, esa opinión termina siendo igual de subjetiva del resto. Entonces, la gran pregunta de Marx es, ¿cómo hacemos una acción que sí salga de la dialéctica del amo y el esclavo? Y la gran cuestión es que Marx, a lo que llega es que, pues precisamente, esta acción, que podemos llamar acción revolucionaria, o comunista, lo que tendría de característica, es que sería una acción no alienada y no alienante. ¿A qué se refiere eso? Alienado. O alienante es todo aquello que surge de una verdad de amos y esclavos. O sea, hay alienación porque la opinión subjetiva de uno se hace pasar por objetiva. Siempre que creamos en una verdad objetiva es porque hay una cierta ideología detrás. Estamos alienados a la verdad de ese amo y creemos que esa verdad es verdadera. Solamente que esa verdad es solo verdadera o es objetiva porque, como bien nos dijo Hegel, estamos haciendo caso a la opinión subjetiva de alguien que consideramos superior, que consideramos mejor, que consideramos más chingón. Sin embargo, no es libre esa verdad o no está libre de ideologías. Por tanto, es una verdad es una verdad esclavizadora, porque si yo hago a alguien más compartir esa verdad, lo que estoy haciendo es esclavizándolo de la misma forma que a mí. Pues dice Marx, pues ya sé a dónde quiero ir. A dónde quiero ir es acá. Quiero alcanzar un mundo comunista, un mundo revolucionario, o desalienar a las personas, o desalienarme a mí mismo, de construirme de esa verdad alienada. Sin embargo, precisamente, todavía no sé qué es esto. Porque por lo que me quedó claro a partir de lo que dijo Hegel, parece ser que no se puede salir de ahí. Parece ser que no se puede hacer nada que sea desalienado, nada que salga, digamos, de una verdad objetiva. Perdón, de una verdad subjetiva que se hace pasar por una verdad subjetiva. Entonces, lo primero que hace Marx, para tratar de ver dónde estaría esto, es ponerse a describir este mundo en el que vivimos, que es lo que llama el capitalismo. Capitalismo es aquel mundo en el que estamos viviendo todos nosotros. Capitalismo es lo mismo que nihilismo, o es lo mismo que racionalismo. ¿Qué significa capitalismo, nihilismo o racionalismo? Capitalismo significa que, por ejemplo, los plumones, los seres humanos, o la música, o cualquier realidad de la que estemos hablando, no tiene una verdad en sí misma. Sino su verdad siempre le viene exterior. Siempre le viene de fuera. Siempre le viene por un sistema de referencias que hacen que eso sea lo que es. No tiene una verdad interior nada. Eso de verdad interior se acabó. O sea, las verdades no existen como interiores. Todas las verdades son exteriores. Precisamente, el que creamos que existe una verdad interior, es porque estamos alienados a la verdad de alguien. Pero si queremos ser 100% racionales, lo que podemos decir es que todas las verdades interiores de las cosas son un juego de referencias. Un juego de referencias subjetivas. O un juego de referencias particulares que cada cosa tiene. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo se organiza ese mundo en el que vivimos nosotros donde las cosas no tienen verdad interior? Porque si se dan cuenta, en el mundo del jefe Seattle, las cosas sí tienen verdad interior. ¿A qué nos referimos con que las cosas sí tienen una verdad interior? Hay que, por sí mismas, tienen una verdad, que la verdad es intrínseca a la cosa. Para el jefe Seattle, las cosas sí tienen una verdad en sí mismas. Lo que es lo mismo, tienen algo de sagrado. Existen cosas que le pertenecen a la realidad y no le pertenecen a un juego de referencias, sino son propias de la realidad. El río son mis antepasados. El cielo es mi hermano. Los animales son mi familia. O sea, eso no es un juego de referencias, no es la opinión de alguien. Así son las cosas. Este es el mundo en el que nací, pero también es el mundo verdadero. Sin embargo, ¿qué sucede con esta verdad del jefe Seattle desde la perspectiva de la razón pura o desde la perspectiva de Hegel? No funciona, ¿no? No entra. No funciona o no entra. ¿Por qué? Porque Hegel parte de que las cosas por sí mismas cuando te vas a su centro no son más que el referente a la siguiente cosa. ¿Y eso es una opinión de Hegel? No, eso es... O sea, razonalmente el ejercicio te dice que es absoluto. Entonces, desde la perspectiva de la razón, el jefe Seattle, ¿qué es? Desde la perspectiva de Hegel, el jefe Seattle, ¿qué es? Irracional. ¿De conciencia más? Es irracional por creer que las cosas tienen un en sí mismo. Y si nos quiere convencer a nosotros, ¿qué es el jefe Seattle? Un amo. Pretende ser nuestro amo. Y todo aquel que nos quiere decir que es nuestro amo y nos quiere convencer de que eso no es así, sino así deberían de ser las cosas, es un charlatán. ¿Por qué? Porque dice que no es nuestro amo y aún así nos quiere imponer su verdad. Eso es un charlatán. Y no hay ninguna diferencia entre eso y un sacerdote, Walter Mercado, o cualquier otro que nos quiera que le tengamos fe a su verdad, sin demostrarnos que así es la verdad. Entonces el jefe de Seattle y el presidente es como una lucha entre en quién va a ser el amo. Desde la perspectiva de la razón, se están jugando quién es el que se más rifa y quién creen que va a ganar. El presidente de Estados Unidos. Yo también creo lo mismo. ¿Por qué creen que va a ganar el presidente de Estados Unidos? Tiene más poderes de su parte. Es el que está más basado en la razón. Tiene más poder. Ni siquiera porque está basado en la razón. O sea, porque tiene más poder. Si el jefe de Seattle tuviera bombas nucleares y el presidente de Estados Unidos tuviera resorteras, ¿cuál verdad rifaría? La jefe de Seattle. Y eso, dice Hegel, es racional. Porque está rifando, está rifando la verdad del más poderoso. Y así ha funcionado siempre, dice Hegel. Cada charlatán nos dice que no es así. Nos dice que eso es porque Dios le dijo, nos dice que eso es porque lo que sea. Sin embargo, si somos 100% racionales, las verdades que rifan son de los más fuertes, ¿sí? Ah, este, te quería comentar. Entonces, si nos basamos en el modelo de Hegel, el presidente también está siendo irracional. Porque también le está dando un valor a la tierra, que es prácticamente la forma en la que él ve su conciencia, ¿no? La forma en la que su conciencia ve la tierra. Entonces, de cierta forma, también está siendo irracional. De cierta forma, sí, tienes toda la razón. De cierta forma está siendo irracional, porque le está dando su valor a la tierra. Y la tierra no tiene ningún valor en sí mismo. Si alguien cree que la tierra tiene un valor en sí mismo, es un charlatán irracional que pretende ser nuestro amo. Y eso no es objetivo. Pero eso no es opinión. Eso es objetivo. Eso no es subjetivo. Es así. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Vamos bien hasta ahorita? Pues, precisamente, este mundo donde estamos parados es ese mundo de encuentros, de amos y esclavos. Por ejemplo, si tenemos un río, o si tenemos un plumón, o si tenemos una obra de arte, si tenemos un río, un plumón, o una obra de arte, la pregunta es, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en este mundo? ¿Cómo le hacemos para saber qué es cada cosa? Y esta es la descripción que Marce va dando cuenta. ¿Cómo le hacemos para llamar a esto río, para llamar a esto persona, y para llamar a esto plumón? Para decidir, por ejemplo, que esto, por ejemplo, para ponerlo más clarito, vamos a usar una obra de arte. Voy a poner el cabello así corriendo. para decir que esto es una obra de arte, o esto es simplemente un, digamos, una almohada en la cual acostarte, o esto es, por ejemplo, una bomba para destruir, para destruir a una tribu. O sea, para definir lo que esto es, va a jugarse esa dialéctica, digamos, y esclavos, donde cada uno, con su propia verdad, va a tratar de definir qué es esto. Precisamente, esta cosa, que no tiene nada en sí mismo, sino una disputa de opiniones, es lo que Marx llama mercancía. Mercancía es cualquier cosa, mercancía somos los seres humanos, las pinturas, los ríos, los planetas, cualquier cosa. Todas las cosas que estén en disputa, es decir, todas las cosas, son mercancía. Mercancía es el nombre de la cosa cuando está en disputa. Si hay opiniones conflictuantes, mercancía, por así decirlo, es igual a conflicto. Si hay opiniones conflictuantes entre la cosa, lo que tenemos es mercancía. ¿Cómo pasamos de mercancía a pintura? ¿O de conflicto a acuerdo? Tenemos que ponerle por un consenso un valor común. Tenemos que tener un acuerdo común, es decir, que tengamos un valor común para esa cosa. Ese valor común que las cosas tienen se llama precio. la mercancía para pasar de ser mercancía a ser una pintura o ser cualquier cosa, el conflicto para generar un acuerdo tiene que tener un precio. Precio es un valor común. Tenemos que estar de acuerdo para que tenga precio la cosa. Ahora, ¿qué se necesita para que las cosas tengan un precio? Por ejemplo, la pintura. ¿Qué necesitamos para ponerle precio a una pintura o a una persona o a un río o a cualquier cosa? Que se le reconozca cierto valor. Que se le reconozca cierto valor. El nombre de ese valor que reconocemos en las cosas es lo que llamamos dinero. Dinero es aquello que le da valor a las cosas. Le da más valor o menos valor. Vale más dinero o menos dinero. Tiene mayor precio o menor precio. dinero o lo que es lo mismo moneda. Moneda o dinero significa como no estamos hablando hasta estamos usando ejemplos de economía porque son los que utiliza Marx y porque son los más sencillos para entender para nosotros. Pero de nuevo no estamos hablando nada más de economía. De hecho, le estamos poniendo precio a una pintura. no estamos poniéndole precio a unos zapatos y aquí en lugar de pintura podría poner a un trabajador que se llama Jaime y de hecho un trabajador que no trabaja con contabilidad. ¿Qué eres, Jaime? Productor de animación. Productor de animación. O sea, esto no estamos describiendo ni el mercado del arte ni el de los productores de animación sino de cualquier cosa de principio. Este es el mismo proceso para cualquier cosa. Definir que Jaime es un productor de animación o definir que esto es una pintura requiere de un acuerdo. Porque, por ejemplo, yo podría decirle a Jaime no, eres un pinche charlatán, tú no eres un productor de animación, no sirve para nada, cabrón. O podría decirle esa madre la hago yo en mi casa, eso no es una pintura, es una porquería de pinturas lanzadas ahí. eso implica que hay conflicto. Significa que si hay conflicto no hay valor común, esa cosa no tiene un precio. O el precio no tiene acuerdo. Cuando el precio no tiene acuerdo no hay precio, lo que hay es disputa, es decir, hay mercancía. pero esa mercancía implica que no la cosa no ha desarrollado un en sí mismo. Hay una disputa de amos, una disputa de opiniones, una disputa de subjetividades que no se están poniendo de acuerdo. Cuando se logran poner de acuerdo esas subjetividades, es porque esto ya tiene un precio. Un precio, o sea, un valor común. Y un valor común significa que hay un cierto dinero o una cierta moneda que acordamos que esa cosa vale. Por ejemplo, este valor común o esta moneda se puede llamar pesos, dólares, besos, abrazos, nalgas, cogidas, palabras, no estoy hablando de monedas nada más de pesos y dólares. dólares. El valor común puede ser las nalgas, como les ha tocado sobre todo a las chicas. Les aseguro que el 100% de las mujeres que están presentes en esta clase, en algún momento de su vida, alguien les ha pedido que den las nalgas a cambio de algo. es un problema de nuestro machismo, que al 100% de las mujeres en algún punto de su vida le han pedido esto, como su moneda. Pero la moneda puede ser pesos, dólares, besos, abrazos, cogidas, palabras, lo que ustedes quieran, pero lo que estamos diciendo detrás de todas esas es un valor común, un valor para pasar del conflicto a un acuerdo. ¿Vamos bien? Cuando acordamos un cierto valor común para las cosas, voy a borrar esto para no distraerles, cuando acordamos un cierto valor común para las cosas, acordamos una moneda. Moneda, de nuevo, pueden ser besos, pueden ser abrazos, pueden ser pesos, dólares, lo que ustedes quieran. Moneda es un valor común que acordamos para ponerle valor a las cosas. Moneda implica dos cosas, una, que hay más y hay menos, y dos, intercambiabilidad, que hay un valor común para intercambiar las cosas, porque como las cosas no tienen un valor en sí mismo, su valor es su capacidad de ser intercambiadas. Esto vale mil pesos o tres pesos, pero precisamente si yo doy tres pesos, me dan esto, o si yo doy tres besos, me dan esto, ¿lo voy a entender? Es decir, para que haya moneda, tiene que haber una cierta intercambiabilidad entre las cosas, es decir, intercambiabilidad implica las cosas no tienen un valor en sí mismas, sino su valor es de intercambio, todo vale porque se puede intercambiar por otra cosa, yo valgo porque les puedo intercambiar, no sé, su, incluso cosas muy abstractas, yo valgo porque les puedo intercambiar mis palabras por su felicidad, les puedo intercambiar mi fuerza porque crezca su casa, yo valgo porque les puedo intercambiar mis pinturas por sus brazos, no sé, no implica que estemos intercambiando, lo que estamos diciendo es que algo vale porque entra en un sistema de intercambiabilidad y se puede intercambiar acordadamente las cosas porque hay una moneda común, eso que dota de más o menos valor a la moneda que hace que las cosas valgan más o menos para intercambiarse se llama trabajo o utilidad lo que le da el valor a las cosas es el trabajo o la utilidad pero el trabajo o la utilidad no existe en sí mismo sino desde la perspectiva de un cierto acuerdo o sea por ejemplo esta pintura vale 10 mil euros porque cuesta mucho trabajo hacerla tú no la puedes hacer por eso me vas a pagar 10 mil pesos por todo el trabajo que lleva por medio trabajo implica esto trabajo implica esto trabajo implica esto trabajo implica esto lo que usted les quiera se implica que hay una utilidad una fuerza un poder de imposición que yo tengo para manipular la realidad que es único o sea por una parte que las cosas sean mercancía implica que se pueden intercambiar pero no valen todas las mercancías lo mismo sino la otra característica que tiene este sistema para que haya valor común es que se puede intercambiar por una parte y por otra que reconocemos un cierto trabajo una cierta utilidad que le da más valor a una cosa sobre las otras exacto estamos hablando ahorita del valor de uso y el valor de cambio estamos que hay ciertas cosas que valen más la pena cambiarlas y cosas que valen menos la pena cambiarse esto es lo que aquí Marx llama valor de cambio que vale más o que vale menos las cosas ¿por qué valen más o menos las cosas? porque tienen más trabajo o menos trabajo más o menos trabajo implica más o menos manipulabilidad o más o menos poder las cosas cuestan más trabajo o son más útiles porque nos dan o precisan más poder o porque nos dan o precisan más posibilidad de manipular las cosas ¿quién tiene más poder como filósofo? Julián o Arturo ¿quién vale más como filósofo? Julián o Arturo aquel que sea capaz de convencer a más personas que el filósofo se van a entender ¿por qué? porque eso no me tienes que creer está en mi poder yo cambio la mente de las personas por eso valgo como filósofo yo cambio la vida de las personas por eso valgo como artista yo cambio la vida de mis clientes por eso valgo como animador tengo poder mi trabajo vale mi trabajo es útil paga por mí más precio paga por mí más moneda ¿todavía no me a entender? entonces van dos características de la mercancía la primera es que para ser mercancía tiene que poder ser intercambiada si no no es mercancía de hecho algo que no puede ser intercambiado es dogma es cosa de charlatanes es cosa de gente que cree en la época medieval o sea todo de principio lo que es racional puede ser intercambiado porque es lo que vimos a partir de Hegel y lo que hace que ese intercambio no sea un puro conflicto si no hay acuerdo es que tengamos más valor o menos valor en ese intercambio que haya cosas que valgan más y cosas que valgan menos cosas que sean más útiles y cosas que sean menos útiles cosas que cuesten más trabajo y cosas que cuesten menos trabajo pues precisamente la tercera característica que tiene una mercancía para generar acuerdos es decir para que algo pase de ser una simple mercancía a ya tener un valor común a ya estar acordada con una cosa es que exista precio y precio significa garantía garantía de intercambiabilidad o lo que es lo mismo garantía de utilidad o de trabajo las cosas tienen precio es decir esto vale 10 pesos o vale 100 pesos tiene un precio ¿por qué? porque ese precio implica que la puede intercambiar por otra cosa que valga lo mismo si esto vale 10 pesos no lo puede intercambiar por esto porque aunque esta tablet esté viejita esta tablet vale mil pesos o 500 pesos o 100 pesos pero si esta vale 100 pesos y esta vale 10 pesos no se pueden intercambiar porque no tienen el mismo precio o si las intercambio hay conflicto para que haya acuerdo tienen que ser del mismo precio o lo que es lo mismo darme la misma garantía de utilidad la misma garantía de valor de valor sentido de trabajo de valor de cambio de que vale lo mismo una cosa cambiarla por la otra ahora ¿cómo le hacemos para ponerle precio a las cosas y que eso no sea conflicto que eso sea un acuerdo ¿cómo acordamos cómo le ponemos precio a las cosas? como dice Arturo depende de cada una de las partes ¿cómo le ponemos precio a las cosas? por su valor de uso ¿para qué chingado sirve esa cosa? pero ¿para qué chingado sirve esa cosa? es subjetivo esto vale mil dólares pero esto vale mil dólares porque si ustedes se quedan viendo esta tasa y la ven detenidamente por media hora en la combinación que tiene el nombre de los filósofos aquí y en la forma en la que están acomodados se les va a revelar la verdad de la vida y es una verdad que yo no les podría decir solo la pueden ver viendo esta tasa pero precisamente no se las puedo mostrar mucho porque se las muestro mucho se va a perder la magia si me dan los mil dólares van a ver cómo esta tasa les va a revelar la verdad este discurso que estoy dando es el valor de uso pero precisamente lo que nos mostró Hegel es que todo lo que digamos de cualquier cosa es un discurso eso significa que tanto yo puedo ser como más honesto o menos honesto en mi discurso pero a final de cuentas no dejo de ser subjetivo en mi ponerle precio a las cosas este precio del que estamos hablando es el precio subjetivo es el precio propuesto es el precio de la mercadotecnia ¿cómo se llama eso que coordina la intercambiabilidad la manipulabilidad y el precio o la garantía de las cosas es decir ¿cómo se llama eso que me da garantía de que no voy a ser estafado subjetivamente por las cosas sino que me va a garantizar una intercambiabilidad de acuerdo que me va a dar una equivalencia en la utilidad de las cosas o del trabajo mercado 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 se llama ese encuentro entre el valor de uso valor de cambio e intercambiabilidad de las cosas el encuentro de esos tres dimensiones de la realidad es lo que es el mercado por eso mercado no es nada más pesos o dólares mercado es el mercado de la personalidad por ejemplo si Jaime se viste de una cierta forma o de otra el mercado le va a dar más valor si Julián habla no solo español sino habla español portugués francés el mercado le va a dar más valor si este artista es expuesto en bellas artes y no solo es expuesto en la cocina de su casa el mercado le va a dar más valor ¿cómo le hacemos para que el mercado sea lo más justo posible? ¿cómo le hacemos para ser absolutamente justos con el mercado? les pregunto ¿cómo hacemos para que cada vez haya menos subjetividad y cada vez haya más objetividad en el mercado? que cada vez nos haya menos charlatanes y cada vez tengamos más garantía de que es igualmente útil igualmente todo este intercambio que estamos haciendo y esta valorización que estamos haciendo el intercambio ¿cómo alcanzamos cada vez mayor acuerdo por tanto mayor justicia? utilizando algo que respalde el dinero o la moneda con una rentabilidad fija tenemos que respaldar la moneda de una forma fija es decir tenemos que acordar una moneda única que no se ponga en cuestión que se venda como lo más objetiva posible ¿saben cómo se llama esta moneda única? ciencia necesitamos un discurso que le ponga valor a las cosas y ese valor no depende de la subjetividad sino depende de puro juego de valorizar el intercambio de las cosas necesitamos más ciencia porque mientras más ciencia haya más garantía va a haber que los acuerdos son justos ¿qué otra cosa necesitamos para que cada vez tengamos acuerdos más y más y más justos? razón ¿cómo? objetividad razón puedo poner ciencia pero ¿cómo podríamos aterrizar de otra forma esa objetividad o esa razón? ¿competencia? ¿cómo? competencia necesitamos competencia y precisamente que esa competencia no le dé ventajas a nadie por encima de los demás es decir necesitamos democracia democracia ¿sí? bueno todavía no voy a llegar a la conclusión mientras más democracia tengamos es decir menos haya ciertas personas que de principio estén aventajadas sobre las otras para dar su discurso para proponer su subjetividad mientras más libre sea la competencia más democracia tenemos y por tanto nuestros acuerdos van a ser cada vez más justos ¿cuál es la tercera cosa que necesitamos para que cada vez nuestros acuerdos sean más y más y más justos? ¿un estado que regule esos acuerdos? no, no, no porque eso es que imponer a un a uno de los charlatanes por encima de todos los demás que seas cabrón al revés eres un pinche charlatán estás apoyando al peje yo creo tú no chingues no, 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 no Trump y yo estamos en desacuerdo contigo pinche pejista ¿qué otra cosa necesitamos precisamente aparte de una moneda justa es decir ciencia un valor de uso justo es decir democracia para que haya acuerdo o justicia que todos puedan participar de la misma forma de esto es decir libertad que todo mundo pueda comprar y vender libremente mercancías es decir que sea igualmente libre que curioso no sé por qué Estados Unidos promueve ciencia libertad y democracia entonces cada que promuevo ciencia libertad y democracia lo que estoy promoviendo es capitalismo sí cada mayor desarrollo científico o mayor desarrollo democrático o mayor desarrollo libertario implica más capitalismo por eso cuando exigimos que se lleve democracia que se lleve libertad o que se lleve ciencia a un pueblo estamos exigiendo volver los capitalistas ahora nos damos cuenta que todos los que estamos aquí somos capitalistas porque creemos en la ciencia en la democracia y en la libertad entonces por más que nos queramos creer chairos si creemos en la libertad en la democracia o en la ciencia el nombre que tenemos lo aceptemos o no lo aceptemos es capitalistas ciencia democracia y que se me fue perdón ciencia democracia y libertad y obviamente libertad estamos hablando de libertad individual ¿no? a que todo mundo pueda participar de esto y todas las cosas puedan participar de esto si creemos en la libertad de todo de todos en la ciencia y en la democracia somos capitalistas y es más no existe democracia sin estas dos no existe libertad individual sin estas dos y no existe ciencia sin estas dos estas tres cosas se complementan a sí misma porque las tres son tres caras del mercado que es la forma ideológica del capitalismo pero como ya nos había dicho Marx o Hegel antes que Marx esto es simplemente aplicar la razón absoluta a todas partes la razón absoluta para manipular la razón absoluta para intercambiar y la razón absoluta para decidir o sorpresa todos somos capitalistas sin embargo aquí y con esto los quiero conflictuar es donde Marx entra en conflicto y no lo voy a sacar del conflicto hasta la próxima semana suena muy bonito suena maravillosamente bonito sin embargo esto tiene un lado horrible que Marx ve y ese lado horrible es la razón por la que Marx quiere salir a toda costa de esto pero de hecho Marx no logra salir de esto Marx solo logra ponerle nombre ponerle cara a nuestra manera de construir mundo pero anuncia qué sería el comunismo pero comunismo simplemente es un mundo que logre salir del capitalismo sin embargo qué sería ese mundo que logre salir del capitalismo de principio Marx no lo sabía el capital no se dedica a describir el comunismo el capital se dedica a describir el capitalismo para escribirlo hasta el fondo la cuestión está en esto suena muy bonito porque Marx que era tan sabio estaba tan obsesionado con querer salir de esto supongo que porque por fundamento pues es una imposición ideológica ¿no? ¿cómo? supongo que porque por fundamento es una imposición ideológica que en realidad ninguno de nosotros tomó como decir ay yo decidí hacer esto de acuerdo se nos impone el mercado antes de nacer pero digamos que se te imponga la felicidad ¿qué tendría de malo que se te imponga la felicidad? ¿por qué esto es algo que se le parece tan horrible a Marx? ¿por qué la imposición del valor de mercado? ¿por qué la imposición de la ideología de mercado? ¿por qué la imposición del capitalismo le parece tan horrible a Marx? ¿no es por las franjas de desigualdad? ¿por qué solo pocos son dueños del mercado? ¿y solo pocos imponen el valor al mercado? sí ¿por la limitación de los recursos también puede ser? exactamente por todo eso que ustedes acaban de decir en primer lugar porque estas son la forma en la que generamos acuerdos dentro de la dinámica del amo y el esclavo pero lo que va a haber siempre son amos y esclavos entonces ¿cuánto vale por ejemplo Jaime con cuánto vale Carla o cuánto vale el órgano izquierdo de Jaime o el órgano izquierdo de Carla lo que el mercado pague y eso no tiene nada de científico de hecho uno de los gobiernos más científicos de la historia de la humanidad se llama la Alemania nazi la Alemania nazi es uno de los gobiernos más racionales que jamás han existido sin embargo ahorita no puedo hacer un desarrollo grande de eso pero nada más les voy a dar la razón por la que a Marge le parecía esto tan horrible le parecía horrible porque el valor de todas las personas es un valor de mercado el valor de las ideas el valor de los cuerpos el valor de los árboles el valor de los ríos el valor de cualquier cosa y para el mercado esto es la razón por la que signo un bauman se da cuenta que la realidad se vuelve líquida en el capitalismo todo tiene que ser intercambiable el amor tiene que ser intercambiable el sexo tiene que ser intercambiable la filosofía tiene que ser intercambiable uno dice ¿cómo funciona el amor en el capitalismo? muy sencillo no tiene que ver con que le pongas pesos a las cosas todos ustedes son capitalistas incluido mío cuando amamos ¿por qué? ¿me quiero quedar con Jaime o me quiero quedar con Arturo? pues Arturo está más guapo pero Jaime es mejor animando pero Arturo me hace reír más pero Jaime como que me abraza más bonito pero 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 estoy pudiendo parecer a las personas incluso si utilizo los mejores referentes para ponerle precios eso es ponerle precios puedo decir la persona vale más besos la persona vale más mi tiempo la persona vale más mi esfuerzo pero estoy definiendo el valor de la persona capitalista precisamente la otra razón por la que le parece horrible esto a Marx es porque precisamente hay una serie de cosas que son irracionales para el mercado porque lo son por ejemplo el concepto de las crisis los derechos humanos porque los derechos humanos serían irracionales para el capitalismo o serían un estorbo del capitalismo porque es algo que se elegía democráticamente pero viéndolo de cerca limita la libertad a las personas y de hecho sobre todo la libertad real que es la libertad de intercambiabilidad ¿por qué le voy a dar derechos a alguien que no sirve para nada? y de hecho ¿por qué le voy a dar derechos a alguien que no solo no sirve para nada sino es un criminal alguien que no solo no tiene un valor positivo sino un valor negativo ¿por qué voy a respetar la vida de los criminales? ¿por qué voy a respetar la vida de los violadores? ¿por qué voy a respetar la vida de los pederastas? si yo creo los derechos humanos son inalienables eso implica que son por sí mismos pero eso es irracional totalmente irracional de principio las personas deberían valer solo lo que demuestran que valen y punto si las personas no valen nada no valen ya hay que desaparecerlas tal vez los nazis se equivocaron en a quien desaparecer pero no se equivocaron en que había gente que tenía valor negativo y esa que tiene valor negativo tenemos que desaparecerla así como desaparecemos los virus así como desaparecemos las bacterias así como desaparecemos las plagas existen seres que los diferencian los virus las bacterias y las plagas por irracional por dogmático porque desde la perspectiva de la razón esos seres no valen absolutamente nada incluso son seres que valen negativamente pues nos quedan una media hora para hacer preguntas y respuestas pero con esto los quisiera dejar el día de hoy porque precisamente lo que vamos a intentar hacer la próxima semana es salir del capitalismo lo que les quería dejar claro hoy como les prometí al inicio es que todos ustedes son capitalistas y que capitalista no implicaba pagar en pesos o pagar en dólares sino pagar en general ponerle valor a las cosas nuestro referente número uno es el dinero porque precisamente es mucho más fácil entender las cosas cuando yo le quiero poner valor a una tasa me es más fácil entenderlo que como le pongo valor a las personas pero es exactamente igual yo digo por ejemplo que esta tasa vale 20 dólares Arturo le pone otro precio a la tasa Carla le pone otro precio a la tasa y quien pague más por la tasa es quien se la lleva y eso es justo yo digo que Jaime vale 10 besos Arturo dice que Jaime vale 20 besos y este Richard dice que Jaime vale 25 besos y Jaime se va a ir con el que le da más besos Julián dice que se llama Rosa Rosa vale tres cogidas este Roberto dice que Rosa vale tres cogidas de Dios y otro dice que vale tres cogidas de Pórter y Rosa se va a ir con el que se la coja mejor ¿por qué? porque somos racionales porque no somos tontos para precisamente ser racionales implica ser capitalistas incluso cuando decimos la naturaleza se tiene que defender porque si no protegemos la naturaleza nos vamos a morir estamos exigiendo seamos mejores capitalistas cuando decimos no hay que contaminar tanto el ambiente porque después no voy a respirar bien lo que estamos diciendo es hay que ser buenos capitalistas cuando digo cualquier argumento que implique hay que valorar mejor las cosas pero al final de cuentas la estoy valorando por sutilidad estoy diciendo capitalista a pesar de que esté dando el discurso más hippie del mundo por esto Marx nos bota en la crisis los que les acabo de poner les doy suerte de aquí a la próxima semana para ver cómo salimos de ¿puede ser una pregunta para cerrar? es que todavía tenemos unos 25 minutos para hacer preguntas diálogos pláticas en este momento quien quiera ir al baño adelante pero todavía tenemos unos 25 minutos para platicar ahorita no se tiene por qué ir lo que acabé fue la parte como de exposición que les había prometido ya llegaba al punto que les había prometido llegar y ahora vamos a platicar no sé si tienen preguntas comentarios cualquier cosa es bienvenida de este momento bueno mi pregunta es ¿crees que como el capitalismo es racional que se podría decir que en base a lo que es el capitalismo o esa racionalidad fue como surgió la evolución se podría decir natural en cuanto a ver viendo el valor de las cosas y ir excluyendo que todo surgiera meritocráticamente afirmando valor venegable sí sí la meritocracia es parte del capitalismo porque de hecho hay personas que demuestran más valor y personas que demuestran menos y les tenemos que recompensar o pagar por ellas depende del valor que demuestren por ejemplo si alguien es capaz de cambiar la vida a mil personas y alguien no es capaz de cambiar la vida de una persona uno está destinado a morirse de hambre y el otro a tener el dinero de equivalente a mil personas y eso es justo ¿por qué? porque lo demuestran si alguien es capaz de convencer a todo el universo que es un artista a partir de una caja y otra persona con su pintura no es capaz de convencer a su hijo uno es un genio de la pintura y el otro no es ni artista o sea la meritocracia aplica a todos los niveles es ¿qué tanto poder demuestras para transformar la realidad para manipularla lo que hace que merezcas más pago o menos pago o que valgas más o que valgas menos pero de principio como dices todo es meritocracia porque tienes siempre que demostrar tu valor si no demuestras tu valor literalmente vales nada y no solo eso si no demuestras ni el valor necesario para sobrevivir te mereces que te matemos si no logras trabajar o que tu trabajo valga lo suficiente para pagar por comida pues lo racional sería probablemente que te diéramos un tiro en la cabeza para que no le estés estorbando al resto del mundo porque literalmente no estás demostrando ni el valor para merecer el aire que respiras y pues ya entendiendo que la realidad bajo el capitalismo es de por sí injusta ¿no pensarías que igual como dice Schopenhauer la realidad es de por sí injusta y siempre va a haber violencia entonces el contrario a lo que diría Marx de que debemos escapar del capitalismo si está mejor podremos pensar que el capitalismo es bueno pues es que el capitalismo racional eso sí es eso no es una opinión lo acabamos de demostrar de lo que se trataba esta conferencia sobre todo es que nos diéramos cuenta solemos pensar que el capitalismo es irracional y solemos pensar que el capitalismo no tiene nada que ver con la ciencia con la democracia con la libertad individual pensamos que el capitalismo es otra cosa ahora lo que me parecía muy revolucionario y por eso les quería dar esta conferencia es precisamente darnos cuenta que el capitalismo es sinónimo de estas tres cosas y que literalmente el capitalismo es la razón absoluta es absolutamente racional sin embargo la razón absoluta es dinámica o dialéctica de amos y esclavos o sea lo que hay es injusticia permanente a lo que podemos apostar capitalistamente es a tratar de generar mercados con mayor acuerdo a que nos pongamos más de acuerdo quienes merecen ser los amos y quienes los esclavos pero a final de cuentas asumamos que hay amos y esclavos y punto y hay quienes les toca ir abajo y quienes les toca ir arriba eso es de lo que Marx quería salir pero no pudo pero lo que Marx le dice al mundo es al menos les mostré la cara del fantasma por lo menos volví visible a lo invisible y al volver visible a lo invisible le paso la antorcha a la próxima generación a ver si alguien puede matar al monstruo pero por lo menos ya le pusimos nombre al monstruo para que veamos de qué está hecho yo tengo un comentario sí ah sí este nomás como quería dar como una especie de lo que yo entendí del sistema que nos acabas de presentar que básicamente como lo veo yo Hegel nos expresa una verdad absoluta que parte de la injusticia o sea a lo que nosotros podemos definir como injusticia que es alguien tiene que ser menos y alguien tiene que ser más alguien tiene que imponerse sobre alguien más o sea Hegel nos dice que la parte de la verdad absoluta es que es injusto o sea el sistema de inicio es injusto y lo que hace Marx es que trata de llevar de alguna forma justicia a ese sistema porque como lo pones en el sistema que nos presentaste lo último que se está tratando de alcanzar es justicia que todos tengan las mismas libertades que todos tengan las mismas oportunidades y que partan desde un mismo sitio para que el mercado sea justo entonces Marx nos plantea el sistema como la respuesta del ser humano a este sistema que no podemos comprender es que está muy bien tu descripción pero Marx de donde trata de salir desde ahí lo que describiste fue el capitalismo precisamente el capitalismo es la tentativa de buscar justicia asumiendo que hay amos y esclavos o sea como digamos encontramos un mercado para poner a la venta a los amos y a los esclavos y que los que demuestren más valor se pongan como amos y los que demuestren menos como esclavos pero que eso no esté prefijado por una tradición no esté prefijado por un dogma sino por el mercado mismo la raza y eso es eso es el capitalismo Marx pretende salir de ahí pero no lo logra de hecho Marx se muere al terminar digamos lo último que hace Marx es desenmascarar al capitalismo y lo deslogra a desenmascarar y dice jaja y luego se queda muerto no ok era a lo que me refería que Marx que Marx nos está mostrando esta evolución natural de la sociedad que tuvimos nos muestra la sociedad en la que vivimos porque si te das cuenta el jefe Seattle no vive en esta sociedad si ni el jefe Seattle ni los aborígenes australianos ni los aztecas ni los mayas ni los griegos ni los egipcios nadie que no sea moderno vive en un mundo de mercado o sea solo somos capitalistas nosotros sin embargo también podemos decir que nuestro mundo es el único que se rige racionalmente entonces para Marx y para Hegel el capitalismo es el pico racional de la sociedad y yo te invitaría a pensar si no es así porque decir que es para Marx y para Hegel suena como que es una opinión de ellos no es que es que apenas los estoy entendiendo no no yo sé yo sé yo sé no está muy bien no te estoy regañando por así decirlo a lo que me refiero es es que precisamente podemos pensar que no y yo me encantaría pensar que no o sea me encantaría pensar que no es así pero pues me parece que es así ¿no? Bueno también lo que estaba viendo es que también en utilizamos conceptos como lo que decían al principio de la de la clase que nosotros estamos utilizando estos conceptos para darle razón a nuestra razón entonces a lo mejor en alguno de estos conceptos estamos equivocados aunque parezca que el sistema funciona puede también que incluso el sistema esté incompleto eso es una muy buena cuestión y ahorita voy a tu pregunta Laura Elena es una muy buena cuestión Jaime pero precisamente lo que te diría digamos la razón es que no es un problema de la razón lo que estás viendo es que tal vez no sea la razón la mejor forma de construir mundo pero si lo quieres construir desde la razón ese es el mundo que construyes y lo que sí podemos decir es que el mundo de los searos o el mundo de los aborígenes australianos no se construye desde la razón sino desde otra costa ok y no se plantea la posibilidad de una razón más allá de nuestro entendimiento ¿de nuestro qué? de nuestro entendimiento o sea de lo que conocemos pero si una razón nos fuera desconocida pues sería irracional ¿no? porque la razón tiene que ser absolutamente este demostrable para todos si no no es razón ah ya ok ok Julián de alguna manera Max decía que había que apostar a o que hubiera un sistema más justo ¿o qué? a un sistema que no digamos no pusiera a la venta todo pero ese sistema que no ponga a la venta todo no lo alcanza a definir Max porque de principio pues la razón es lo que está poniendo a la venta todo o sea el comunismo lo presenta a Max como una esperanza de salir de este mundo o sea la posibilidad de generar un mundo libre de mercado libre de lucha de clases porque lucha de clases es que nos pongamos todos al servicio del mercado hay quienes van a valer más y quienes van a valer menos y esos son los que van en la clase alta y en la clase baja hay lucha de clases porque hay mercado o sea el comunismo sería un mundo libre de lucha de clases pero precisamente es lo que Marx no logra trazar Marx nos dice que así sería el mundo que no fuera capitalista pero dice si me preguntan qué fregado significa eso y se murió o sea no logra darle respuesta antes de que le participe en Noel a Laura Elena sí o sea capitalismo no es igual a esclavitud disfrazada o sea capitalismo es igual a esclavitud de mercado es decir o sea la diferencia entre el esclavismo y el capitalismo es que en el esclavismo hay gente que nació para ser esclavo y gente que nació para ser amo hay gente que nació noble y gente que nació plebeya en cambio en el capitalismo todos nacen para ser amos y todos nacen para ser esclavos son las circunstancias de la vida las que te votan como amo y como esclavo esa sería la diferencia Laura Elena continúa creo que iba a hablar Noel sí no nada más pues ya como estamos en esta sección supongo era como supongo que mencionar que supongo que uno de los puntos de toda esta plática en general ya comparando como capitalismo y filosofías y demás viene siendo como esta idea a lo mejor de que hemos de cierta manera vamos a decir consumido la razón como una manera de como dices de construir realidad pero como la única vaya o sea hemos nos han como que de cierta manera adoctrinado tanto que hemos visto la razón como la única manera en que podemos en realidad ser no sé felices o libres o cualquier concepto abstracto que quieras poner ahí está esa es una clave maravillosa porque precisamente la razón es racional y eso sin sin dudar este es el mundo más racional que existe sí la gran pregunta que nos podría hacer Marx para tratar de abrir un otro mundo aunque no le da respuesta pero que es una gran pregunta con la que le podemos como preguntar a este mundo es si este es el mundo el mejor mundo que existe si este es el mejor mundo posible porque de que es el más racional es el más racional pero el que sea el más racional no implica que sea el mejor oye Julián y habrá una manera de utilizar esa razón o sea darle sí seguir el juego del amo y el esclavo pero quizá elegir este amos más este venémolos y justos o sea habrá manera como de utilizar esa razón en pro a un mundo mejor o sea seguir siendo capitalista seguir con la línea capitalista pero quizá a mí se me ocurre por ejemplo y es algo que estaba escuchando en un podcast el otro día y yo por ejemplo que soy vegetariana y que dicen no es que para qué compras cosas vegetarianas si es bien no sé bien poquito lo que hay y no vas a cambiar el mundo pero bueno es mi manera de yo decirle al mercado sí yo quiero más productos de esto o sí quiero voy a invertir por decirte alguna penejada en un panel solar porque quiero que todo el mundo tenga paneles solares o sea siguiendo esa línea de pensamiento será quizá algún twist que se le pueda dar al capitalismo o a algunos que vivimos pero eso es capitalismo puro o sea si si lo que queremos es volvernos cada uno mercadólogos para dar nuestra opinión en la democracia y de esa forma imponer nuestra opinión porque creemos que es mejor sí eso es capitalismo y todos creemos que nuestra opinión es la mejor entonces los que seamos veganos vamos a querer que todo el mundo se vuelva vegano vamos a hacerle una buena mercadotecnia al veganismo los que creamos en el yoga le vamos a hacer mercadotecnia al yoga los que creamos en la filosofía le vamos a hacer mercadotecnia en la filosofía y probablemente logramos que ciertas personas paguen por eso y ahí ganamos el capitalismo pero lo que decimos no fue al capitalismo sino a los otros mercadólogos porque el que está ganando todo es el capitalismo pero quizá no vencer al capitalismo sino utilizarlo en pro a un bien común ¿se podrá hacer algo así? pues precisamente el bien común es mercadotecnia porque lo que sí va a suceder en el capitalismo es que va a haber gente que no valga nada y gente que valga y eso sí es inherente al capitalismo y mientras lo sigas alimentando va a haber gente que por definición vale un tiro en la cabeza podríamos decir que este sistema como está tan tan basado en la racionalidad y o sea es es tan todo racional entonces el sistema es puramente neutral sí puramente neutral entonces el capitalismo al ser tan neutral puede tener tendencias moralmente negativas o moralmente positivas dependiendo de que se ponga como de que pide el mercado mejor dicho porque el mercado bueno se dice que el mercado se regula solo entonces creo que el sistema es tan puro y neutro que se puede inclinar hacia los dos lados sí totalmente totalmente pero de principio toda pretensión de algo moralmente bueno o moralmente malo es también mercadotecnia es decir o sea el sistema en sí mismo nunca se va a decantar por una moralidad o por otra porque precisamente es neutro por lo que se va a decantar el sistema va a ser por una sola cosa la única lógica del capitalismo es crecer ¿por qué? porque mientras más ciencia más democracia y más libertad haya más capitalismo hay es decir lo que lo que le va a estorbar al capitalismo o lo que desacelera el capitalismo es que haya gente que lo quiera frenar es decir que haya derechos humanos que haya derechos de los animales que haya derechos de la naturaleza que haya cosas que limiten el mercado eso es lo único que el capitalismo siempre va a destruir y si te das cuenta y lo puedes ver incluso históricamente la evolución natural del capitalismo es acabar con los derechos de todas las cosas o sea incluso ir a luchar contra tiranías de otros países ir a luchar contra cualquiera que le quiera digamos poner límite a los recursos cualquiera que le quiera poner límite a todo aquello que entra en el mercado sean ideas sean personas sea lo que sea como la guerra del opio ajá sí o sea al capitalismo le da igual si quieres pagar más o sea si quieres que se venda meganismo o que se venda o se venda comida para secar eso sí le da igual al capitalismo pero lo que no le da igual es que haya cosas que no se puedan vender eso sí no le da igual porque si hay algo que no se puede vender le estás poniendo un límite y ahí ahí empiezas a poner en crisis al capitalismo entonces puede haber una dictadora capitalista pero sí va a limitar lo que es el capitalismo porque limita la libertad a las personas ¿cómo? puede haber una dictadora capitalista pero eso mismo va a limitar porque no habría democracia y libertad para todos entonces mientras menos menos capitalismo o sea para el capitalismo no hay nada que no pueda estar subjetivo a la opinión no hay nada que tenga que ser así porque sí nada y eso incluye derechos humanos incluye todo todo tiene que ser democrático es decir choque de opiniones todo tiene que ser científico es decir objetivo todo tiene que ser intercambiable es decir todo tiene que ser libre partícipe de este mercado por poner un ejemplo nada más para seguir viendo porque sí podemos buscarle como estas tentativas de salida al capitalismo sin embargo tenemos que ver cómo es el capitalismo en el fondo porque por más que en ciertos países por así decirlo o en ciertas sociedades logramos ponerlas más como amas esas sociedades dependen de otras como esclavas el científico que más hizo avanzar a la ciencia en el siglo XX probablemente y esto si hiciéramos una discusión 100% neutral sin ideología de por medio es casi imposible que no sea este sería Mengele la mano derecha de Hitler revolucionó la psicología revolucionó la biología revolucionó la medicina revolucionó la neurología pero eso es porque no había límites de cómo poder hacer los experimentos porque de principio todo aquel límite que le pongas sobre qué puedes hacer un experimento limita la ciencia es una cierta moral poniéndose por encima de la ciencia la ciencia en sí misma tiende a no tener límites todo límite de la ciencia es irracional y de hecho es lo que hace que la ciencia no avance las irracionalidades de ciertas personas que creemos que debe haber límites en la ciencia de la firma forma que lo que hace que la democracia no avance creemos que hay ciertas cosas que no se deben de poner a discusión y que precisamente el crecimiento del capitalismo o lo que se llama en términos de discurso progreso que el progreso se pare es que creamos que hay cosas que no se deben de poner en libertad no termina no termina entonces la democracia y la libertad como limitando a la ciencia y así la ciencia la democracia y libertad y se van limitando unos a otros no se van complementando o sea la triangulación de estas tres cosas es el mercado ¿no? porque va creciendo el capitalismo nunca para de crecer de hecho si se dan cuenta la medida de salud de un país se llama crecimiento económico o sea el capitalismo nunca para de crecer siempre está en crecimiento siempre se está aumentando la utilidad la manipulabilidad o sea siempre queremos ser capaces de manipular más cosas ya no solo manipulamos la tierra ahora queremos manipular la luna si ya manipulamos la luna queremos manipular Marte si ya manipulamos Marte queremos manipular Júpiter y de principio no va a haber ningún límite en eso podemos también pensar que cuando se ha ganado digamos algún derecho o se ha legislado alguna ley en pro digamos de lo humano también ha sido hasta que el mismo capitalismo lo permite porque ahora ya es rentable sí de hecho para el capitalismo digamos en cierto momento el feminismo fue rentable en cierto momento el movimiento LGBT fue rentable en cierto momento los diferentes movimientos fueron rentables porque entraron en esta dinámica de mercado perdón Julián dijiste que la irracionalidad limita a la ciencia o que la racionalidad la irracionalidad limita a la ciencia sí y es irracional por ejemplo creer que hay ciertos sujetos sobre los que no se deben experimentar eso es totalmente racional no viene si uno quisiera hacer avanzar infinitamente a la biología de principio uno podría tendría que poder hacer experimentos en cerebros de seres vivos en cerebros de seres muertos en cerebros de seres riéndose en cerebros de seres llorando porque si no no puedes hacer todos los experimentos posibles para que la biología avance sin límites pero porque prohíbes por ejemplo hacer experimentos en seres vivos o experimentos en seres vivos humanos la biología avanza muy despacito pero eso es racionalidad no irracional eso es irracional eso es irracional ¿por qué? ¿cómo? ¿por qué? porque precisamente no viene del puro avance de la ciencia viene de la opinión de alguien que cree que eso no debe ser así y eso es irracional porque si nos ateniéramos al puro avance sin límites de la ciencia obviamente eso tendría que ser permitido como Mengele por eso decía que Mengele es una de las personas que más ha hecho avanzar a la medicina a la odontología a la neurología a la psicología en el siglo XX pero literalmente no le puso límites a la razón hizo todos los experimentos que le parecían racionales por más que nos puedan parecer las cosas más abrumadoras del mundo porque lo que sí es que el humanismo es lo contrario al capitalismo si creemos que tiene que haber ciertos valores humanos que no se deben de tocar eso es totalmente anticapitalismo o sea hacía experimentos con judíos y no solo con judíos con todos los que le daban o sea le daban gays negros judíos comunistas rebeldes por ejemplo con los prisioneros de guerra rusos hacía experimentos como dejar a las personas sin dormir durante 40 días para ver cómo iba mi cerebro y ahora por ejemplo que se está poniendo bueno ya lleva algún tiempo de que están vendiendo muchos productos este con la etiqueta de que ya no hacen experimentos con animales yo me imagino que porque ahora los habrá otra normativa o alguna regulación para que ya los puedan hacer o tengan más libertad de hacerlos con humanos no lo sé hay que entender algo que es muy sutil del capitalismo esta pregunta me parece muy buena y respondiendo a quien comentó este si la ética en este sentido de ciertos experimentos genéticos por ejemplo limita la ciencia pero respondiendo a lo que dice Marcel el capitalismo tiene ciertas islas o sea ambos no solo son los seres en individual ambos también puede ser una sociedad puede ser un país puede ser todo un grupo de personas entonces por ejemplo cierto grupo de personas por su poder puede limitar por ejemplo que ahí se hagan experimentos sobre animales pero va a permitir que se hagan experimentos sobre animales en países que sean esclavos o va a permitir que se hagan experimentos en personas en países que sean esclavos o va a permitir que se hagan país ¿me van a entender? o sea el capitalismo puede generar ciertas islas por así decirlo de no capitalismo pero eso es parte de una mercadotecnia para balancear en otra parte al capitalismo o sea el capitalismo no se puede medir nada más en una persona sino es toda una estructura de realidad y eso implica que para que puedas entender el capitalismo de Estados Unidos no puedas ser independiente de lo que sucede en Suecia en México en Nigeria en Uganda en China etcétera porque si no lo que estamos cayendo es en un discurso de charlatales en la mercadotecnia de un país que está tratando de esclavizar a otros países pero precisamente nunca va a venderse como un esclavizante porque no le pagaría o no ganaría votos es por eso que los iPhones no se ensamblan en Estados Unidos exactamente los iPhones se ensamblan donde los niños se puedan desperdiciar o por ejemplo el fracking no se hace en Estados Unidos se hace en México o Mexicali es una de las ciudades más contaminadas del mundo porque somos vecinos de Estados Unidos y precisamente aquí en Mexicali no se respetan los límites de contaminación de las empresas porque si no Mexicali no sería viable y se irían a otra ciudad donde no se respeten los límites de las empresas alguien que les permita actuar más ¿por qué se hacen los iPhones en China? porque no hay derechos humanos entonces es muy barato producirlos ahí o sea literalmente puedes por la mano de obra sí por la mano o sea el capitalismo no funciona más que con racionalidad es decir va a buscar el menor precio de producción para vender lo más caro posible o sea se funciona por ley de mercado ya es que oí que dijeron que los hacían los niños me perdí ah eso sobre todo más bien donde sacan los materiales para los iPhones los materiales para los iPhones el tipo de metales que se necesitan para la electrónica se sacan de diferentes países africanos donde literalmente matan a los niños o sea los mandan a las minas a excavarlo para que lo saquen lo más barato posible y a esos niños les pagan menos de lo que comen por eso de hecho se mueren antes de los 20 años pero esa es la forma más barata de producirlos entonces es la más racional pero si los compradores de iPhones supieran eso no pagarían lo que pagan por los iPhones entonces la mejor mercado es que crean que es un producto para gente libre como dices es parte es parte de la mercadotecnia no vaya es como este decir no pero es que no nos estamos obligando a trabajar porque quieren dinero porque allá no les pagan es como es parte del mismo problema sí 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 y por eso uno por ejemplo parte de la mercadotecnia del capitalismo es pensar que en México nos hace falta seres más inteligentes en la presidencia o algo por el estilo para ser más parecidos a Estados Unidos y no que literalmente el mundo tiene que estar en este balance de mercado o sea no todo el mundo puede ser Estados Unidos porque literalmente eso es irracional para que todo el mundo sea de Estados Unidos necesitarías literalmente esto es ciencia cinco planetas tierras o sea para que las personas en el mundo tuvieran literalmente los mismos recursos que tiene Estados Unidos necesitarías cinco planetas tierras entonces si nada más tienes un planeta tierra significa que en promedio todos los países del mundo tienen que tener cuatro veces menos que Estados Unidos razonalidad pura matemáticas de hecho no son matemáticas de primaria no me necesito poner muy pesado para eso oye Julián entonces algo que acabas de comentar y que me llamó la atención es el uso de la palabra recurso el capitalismo no puede existir sin un recurso o si no pero recurso es todo aquello lo que el mercado considere viable para generar utilidad o sea recurso puede ser recursos humanos recursos intelectuales recursos literales recursos alimenticios o sea recurso es el y ese pero podríamos decir que es como el combustible ¿no? sí sí o sea recurso de realidad ajá entonces para una o sea entonces estamos buscando una manera de salirnos de la realidad de buscar de cambiar la realidad sí precisamente por eso o sea cuando Marx hace una ontología del capitalismo nos dice que nuestra manera de construir realidad es capitalista no no el valor que le da no si hablamos en pesos o en dólares sino o cómo dividimos la realidad ya nos estamos pasando un poquito de tiempo les doy chance de una pregunta más y de ahí me gustaría dar una reflexión final para tratar de aterrizar a qué se refiere Marx con esto de la autología del capitalismo ¿va? ¿quién tiene una última pregunta? ¿no? bueno entonces a mí me hizo entrar en crisis radical el libro de Siddhartha de Germán Gess me hizo entrar en crisis pero tras crisis tras crisis no sé la gente porque dice que es un libro sencillito para adolescentes yo a mis 31 años todo mi intelecto fue exprimido por ese libro que es una batería absoluta no está escrito en un lenguaje complicado o sea no es porque sea use términos rimbombantes pero las reflexiones que tiene son una cosa espantosa de profunda y una de las cosas que más me mató fue algo que tenía que ver con esto solo que aterrizado de una forma magistral hay un capítulo Siddhartha es una novela que hace Germán Gess chiquita de hecho debe tener 150 páginas de como un ser humano que nace en una familia por ponerle términos noble de la India este va desarrollándose toda su vida hasta iluminarse hasta volverse un Buda porque Buda no es solo Siddhartha Buda ha habido cientos en la historia de la humanidad Buda es aquel que alcanza la iluminación la plenitud absoluta alcanza a ser lo más pleno posible eso es un Buda entonces la novela acompaña a Siddhartha para volverse Buda y algo interesante para los que preguntaron eso Jaime recuerdo que estaba preguntando mucho con respecto a eso pero me imagino que todos tienen esta cuestión si se dan cuenta estamos en la segunda de las conferencias la tercera se llama Salida al capitalismo y si se dan cuenta las dos finales ya son de ver sociedades que no son occidentales en la cuarta nos vamos a ir a ver a los griegos que no son occidentales es lo que vamos a descubrir y en la quinta nos vamos a ir a usar hermenéutica para ir a preguntar a las sociedades no occidentales como son ellos y parte ahora entendieron por qué de la razón por la que quiero hacer eso es porque esa es forma de preguntar a las otras sociedades cómo no ser capitalistas porque precisamente no van a funcionar con la misma estructura de la realidad nuestra ahora ya están entendiendo un poquito de qué trata todo el ciclo de conferencias no solo esas conferencias en particular bueno lo que sucede con Siddhartha es que Siddhartha en uno de los capítulos va como constantemente está insatisfecho y él siempre está buscando como algo que lo lleve más lejos y más lejos pero algo que tiene en común es que en el segundo capítulo o el tercero no recuerdo cuál conoce un Buda o sea no tarda nada en conocer un Buda y un Buda de verdad conoce un ser ahorita no recuerdo cómo se llama el sujeto que el todo le había dicho que era un Buda va lo ve a los ojos le ve la mirada y dice es Buda o sea este hombre si está en la revelación pero no decide quedarse con él porque se da cuenta que un ser que un ser iluminado no lo puede iluminar porque cada uno se tiene que iluminar a sí mismo es decir cada uno tiene un camino particular por el cual alcanzar la iluminación entonces por más que viviera 100 años al lado de este ser no se le iba a contagiar lo iluminado podía mejorar o su vida un poco si acaso pero no se iba a iluminar por pegarse al iluminado entonces continúa su camino y en un cierto momento va con los ayunadores y reflexivos de la India que es una figura de gente que busca la sabiduría y para esto renuncia a todas las posesiones se van a vivir a la mendicidad al medio de la nada pasan días sin comer y reflexionando y tratando de aguantar el hambre y todo para negar el yo pasa varios años con ellos y cuando domina todas sus técnicas decide irse a buscar sexo literalmente se da cuenta que llegó a su vida virgen muy grande y que ahora se le antoja realmente conocer la vida carnal entonces busca la mejor maestra que puede encontrar de la vida carnal conoce a un personaje que se llama Kamala que es como una cortesana en nivel máximo que es capaz casi de provocarle orgasmos a la gente con solo tocarla en el pecho entonces se va con esta cortesana a tratar de aprender cómo vivir la vida carnal y lo curioso es que cuando está hablando con la cortesana muy determinadamente porque además Buda va como flecha directo a las personas sin desviarse o sea le encuentra con quien se quiere ir y va directo con ella y le dice tú vas a ser mi maestra y es la madre hola mucho gusto ¿cómo te llama? entonces Buda se pone a decirle que quisiera un beso de ella y la mujer básicamente le dice bueno, estás guapo si te voy a dar un beso pero para darte beso primero necesitas ponerte unos zapatos de primer nivel necesitas llenar tus bolsillos de dinero y llenarme de regalos si no haces esas cosas no te voy a dar un beso y Buda dice va perdón Siddhartha dice va si eso es lo que me hace falta para que me des un beso voy a buscar eso vuelve y me hace un beso pero ¿qué me impediría dice Siddhartha probarte un beso ahorita? si por la fuerza te lo podría agarrar ¿no? y le dice la cortesana Kamala ojalá nada te vaya a caer en un error tan grande como ese porque solo hay tres formas válidas de obtener un beso de una mujer o mendigándolo o que te lo regale o pagando por él en un primer lugar me pareció muy vacía esta parte muy superficial porque dije ay son valores de los hindúes que creen que el amor se puede pagar con dinero pero como me hacía la tarea de tratar de leer bien cada parte del libro es decir de encontrar por qué tenía sentido por qué eso llevó a Buda la iluminación de repente me quedo pensando que a mí siempre me han parecido asquerosas las mujeres jovencitas guapas de 18 años que se van con viejos de 70 80 que los aburren que les parecen feos pero que tienen mucho dinero y las llenan de regalo y siempre me han parecido también burdos los hombres jovencitos que hacen lo mismo con las mujeres mayores pero me di cuenta que si le quitaba el nombre dinero y le ponía sabiduría o le quitaba el nombre dinero y le ponía habilidad artística no me parecía burdo o sea si Julián de 31 años encontrara una filósofa de 78 años fea que no le parece atractiva pero que es la mujer más sabia que ha encontrado nunca en la historia de la humanidad Julián no tendría problemas en darle varios besitos o incluso estar cerca de ella incluso si Julián ve a una chiquilla de 21 años que se va con un viejo de 70 pero ese viejo se llama Jorge Luis Borges a Julián no le parece mal pero lo que Julián cayó en cuenta es que cuando Kamala hablaba de dinero no hablaba de dinero hablaba de moneda y en ese sentido todos somos exactamente igual de inmorales o igual de morales que cualquier otra persona porque todos estamos ofreciendo nuestros besos nuestro cuerpo por dinero solo que lo que consideramos un dinero que valga son cosas diferentes esa crisis me duró dos días se la regalo y nos vemos la próxima semana bueno un abrazo enorme muchísimas gracias gracias excelente plática buenas noches adiós nos vemos buenas noches buenas noches buenas noches recuerden que todos somos esclavos de algo y lo peor de alguien quítale el mute a Graciela si quieren póngase de acuerdo como siguen hablando porque necesito cerrar necesito cerrar esta nada más si me dicen ya me voy a dormir porque acá son las once y media mañana mañana lo vas a ver ahí en el Facebook que me mandes tu teléfono pero son tus hijos Graciela o qué a este si la otra también si quieren si quieren una de ustedes pásenme su teléfono a mí no ya me lo voy a si me da permiso les intercambio sus whatsapps ok está bien pero mañana de todo modo ella lo va a ver en el Facebook le pedí solicitud de amistad ya me viste si bye bye gracias bye